Bienvenidos una vez más a Dragon Heist, el Golpe de los Dragones, aventura oficial de Dungeons & Dragons. Contamos una vez más con Rocío como Jarca, Ares como Cornelia, Rafa como Naikari e Iñigo... No, Rafa como Naikari. Rafa como Naikari y Naikari como Rafa. Naikari como Rafa e Iñigo como a sí mismo. Me he despistado porque me he fijado en que estaba puesta el menú del audio encima de Rafa. He ido rápido a quitarlo y he dicho Naikari como Rafa... En fin, horrible. Salgo ganando, no me fijo yo. No sé, saliste o es ganando. Mejor Rafa que Leorin, la verdad. Pues eso, comenzamos un poco con los anuncios de siempre. Recordad que este es un canal muy chulo en el que tenemos un montón de aventuras. Si sois nuevos, pues os voy a enfermar un poquito de lo que hay. Tenemos Roll casi todos los días de la semana, los lunes. Ahora mismo tenemos Ezos. Una campaña de Monsters of the Week narrada por Angwa. El resto del tiempo está Memorias de Areia, narrada por Mon, que es una campaña de Unions and Dragons. Homebrew. Los martes tenemos... Los martes tenemos Los Reyes de Rufio. Otra campaña de Unions and Dragons narrada por Zulieme. Aunque ahora mismo está un poco en pausa por problemas técnicos, así que suele haber streams los martes de preparación a una partida de Superhéroes Inc. Si no recuerdo mal. Los miércoles estamos nosotros. El Dragon Heist, campaña oficial de Dungeons and Dragons. Los jueves tenemos una campaña oficial de Dungeons and Dragons llamada La Maldición de Strath, narrada por Draco. En esa también participo yo. Y los viernes no hay nada, pero los sábados está el mortal más débil, que es... Uy, perdón el gallo. Es un... A ver... Es difícil de explicar. Es como un programa del... Es como el gran Bricks, pero de Dungeons and Dragons. Y... El presentador se llama Ramón Chulu. Así que podéis pensar en... Es ese tipo de programa. Está muy divertido. Y el chat... Se pasa muy bien el chat, así que os recomiendo que si no tenéis nada que hacer este sábado, porque probablemente no tengáis nada que hacer porque pandemia, echéis un ojo. Y luego los domingos, ahora mismo, tenemos una campaña... ¿Cómo llamo? Seriada, no. Por temporadas... Sería como la segunda temporada, ¿no? Del Dios Máquina, que es un mundo... Es una ambientación oficial de Nuevo Mundo de Tinieblas. Y narra Rocío, que está aquí. Que hace de Harkar en esta campaña. Y está muy guay. Yo os recomiendo que lo veáis. La primera temporada, por decirlo, de alguna manera ya está terminada. Podéis echarle un ojo en YouTube o en Twitch. Y ahora empezaría la segunda temporada. Os recomiendo que os veáis la primera antes. Aunque sean dos temporadas diferentes, son historias que... Y dos, digamos... Argumentos de trama... Argumentos no. Dos arcos de trama diferentes. Os recomiendo igualmente que veáis la primera para enterrar a los mejores del asunto. Porque si no vais a andar un poco despistados. Y nada, eso sería. Más anuncios así especiales. Si alguien quiere hacer algún otro anuncio. No, que quiero jugar. Muy bien. Para eso has venido. Así que... Nada, recordaros un poquito lo que pasó la semana pasada. La semana pasada, nuestros aventureros continuaron investigando las pistas principales que les habían llegado durante la campaña. Usando el detector de raudos coltas, lograron encontrar a la creación de Enim. Que no parecía querer entrar en razón. Y lo que ocurrió fue que acabaron destruyéndole. Encontraron en un callejón tirado debajo de las basuras como si no tuviese propósito. Entre sus cosas encontraron un mapa. Y ese mapa contenía información... Sobre quizás... Quien había estado contratando o manipulando al autómata. O con quien se había estado encontrando. Una X marcaba un lugar en el cementerio. Marcaba el monsoleo de los Casabantar. Así que allí se dirigían nuestros aventureros. Que se colaron en el cementerio con nocturnidad y alevosía. Y al abrir las puertas del monsoleo... Con lo que se encontraron fueron con... Algo más que muertos. Más muertos. Algo más que muertos o más muertos. Muertos fresitos. Algo más que muertos. Algo más que muertos. En verdad es un buen nombre. Es un buen nombre. ¿Qué somos? Para un culebrón sobre zombies. En verdad es un buen nombre. Estamos muertos... Pero nos amamos. ¿Qué somos? Eso, os recuerdo que es de noche. Y que cuando abristeis las puertas del monsoleo. El monsoleo es una edificación de altas paredes. Aún así estrecho no deja de ser un sitio para simplemente guardar los ataúdes. A los lados de la sala hay como unos agujeros en los que veis que están guardados unos féretros. Hacia el centro se bajan unas escaleras. Y al suelo veis que está teñido de sangre y que hay tres cuerpos. Tres cuerpos con unas túnicas. ¿La sangre está fresca? La sangre está fresca. Que, o sea... Si me acerco a mirar, ¿hace cuánto que pueden estar muertos? En verdad se han matado hace cinco minutos, llevan aquí unas horitas. Como de coagulada está la sangre en el suelo. ¿Leorin, qué haces? Leorin está metiendo el dedo en el charquito de sangre. Viendo hace cuántos han muerto. Porque si se han muerto cinco minutos, igual tenemos que irnos de aquí rápido. Pero tenemos que irnos. Y voy a inspeccionar entre las ropas de los muertos. A ver quién es esta gente y qué va a decir. Vale. Leorin, la sangre está empezando a coagularse. La sangre es reciente, pero no tan reciente como para que tengas que salir corriendo. No tenemos que salir corriendo. Llevan a muertos un par de horas o así. Sí, más o menos. Jarka, tú mientras estás investigando los cadáveres... De hecho, en concreto estás mirándote las ropas de una mujer humana. Escuchas un leve gemido salir de su boca. Me voy a inclinar sobre ella. Hola, ¿estás viva? Tú, ¿estás viva? ¿Crees? Odriel. Odriel, hazle las manos mágicas. No te contesta. ¿Estás viva? ¿Nota que respira? Sí, notas que respira. Muy suavemente, es muy suave. Haz lo tuyo. Bueno, voy, voy, voy. Brillan un poco las manos, me acerco. Bueno, ¿la habéis preguntado si quiere o no morirse? Leorin, por favor. Si no quiere morirse, tiene la solución al alcance de la mano. Si quiere morirse, siempre está a tiempo. Ah, bueno, ya está, que tengo abierta la ficha. Pues le doy... No sé. Con un par de puntos. Responde. ¿Le vas a dar un par de puntos? ¿Odriel? Sí. Le voy a dar un par de puntos y voy a ver si responde. Sí, sí, se recupera como para... Vale. O sea, ¿qué heridas tienes? Eso es lo primero. Veo heridas, entiendo. Sí, lo que ves es... Heridas... Heridas punzantes. Vale, pues apoyo las manos ahí para ver si se curan primero las heridas y se cierran. Vale. Las heridas se cierran bajo las palmas de tus manos. A ver, mira, aquí está el par de puntos. Y la mujer abre los ojos, pero enseguida su rostro cambia en un gesto de profundo dolor. Ves que responde a tu curación, pero está sufriendo. Tranquila, tranquila. ¿Para qué rebatarla? ¿Para qué rebatarla? Le doy un poco más. Le doy un poco más. Le doy otra parte de puntos. Vale. Cuando aplicas más energía en ella, más magia en ella, ves que empieza a relajarse y a respirar de manera más pausada. Tranquila, ¿vale? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Odriel y sus preguntas. Magnífico. Voy a comprobar a ver si los otros dos están realmente muertos. ¿Me he encontrado algo en sus bolsillos o en los de los bolsillos de los demás? Lo único que encuentras son unas monedas de oro. Apúntate. Si les vas a robar, ¿les vas a robar? A los muertos sí, me quedo con lo que lleven. Yo, si tienen pendientes o muelas, se las voy a sacar también, visto que... ¿Muelas? Está permitido. ¿Muelas de oro? ¿Muelas de oro? Ha dicho muelas, y un punto. Muelas frío, las de oro también. ¿Cuántas monedas dentro me apunto? Espera. 11 monedas. Bueno, no, espera, 11 no, perdón. Vale, sí, 11 monedas de oro. ¿Me puedes contar qué ha pasado? ¿Quién nos ha hecho esto? Traidores. Nos han hecho más traidores. Entonces, eres un Tarim. La mujer mira a su alrededor. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi novio? ¡Ups! Yo miro a... No sé, ¿quién está encima de los muertos, quitándole las muelas? Ajá. Están... Están Jarca y yo y... En sus bolsillos. Sí, sí, están robándoles. Yo me pongo así como para taparle y le digo... ¿Qué pinta tiene tu novio? ¿Venía contigo? Mi novio estaba conmigo. Ay, veo mucha sangre. Tranqui, tranqui, es tuya. Es tuya. Es tu sangre, pero aquí mi colega te ha hecho el frus-frus mágico con las manos. Te vas a recuperar. Tú un Tarim. No, no te preocupes. Le he preguntado. O sea, ¿tienen algún colgante o algo que digáis? Es que a lo mejor son de la orden negra, no sé si quieres un Tarim. No, no, no... No ves ningún símbolo, Tarim. ¿Con quién estáis vosotros? ¿Saren? ¿Qué? ¿Saren? Sí. ¿Las túnicas llevan algún bordado o algún símbolo? Deja que mire, pero no, no lo tienen. ¿Con quién estáis vosotros? Son unas túnicas... Son unas túnicas... De estilo ceremonial. Ya veo. ¿Con quién estáis vosotros? ¿Sois sacerdotes? ¿Sois...? ¿Estáis con los nobles? La mujer se incorpora... Y se sienta en el suelo. Le tapo la vista, ¿sabes? Con mi cuerpo, en plan... Yo solamente le he metido a su mano en el bolsillo y me he guardado lo que había. Vale. Los tizos que les estás cortando los dedos para que no vean los cadáveres. Porque si no se da igual se pone a gritar un poco y no nos ha hablado. Bueno, para que no los vea tendrías que tumbarte delante de cada uno de los cadáveres. Sí, en plan... ¿Qué tal? O sea, ¿no? A ti era normal, ¿eh? He seguido hablando. Intentas evitar que vean los cadáveres, pero... Al final se acaba fijando en los pies de uno de ellos porque es muy complicado taparle toda la visión de la sala. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Están muertos? ¿Están muertos, verdad? Sí. Sí, sí, está muerto. ¿Ves que se aguanta las lágrimas, pero le empieza a costar hablar? Está respirando mucho más rápido. ¿Cómo te llamas? Siento mucho lo que te ha pasado. ¿Podemos ayudarte de alguna manera? Mi nombre es Baele. ¿Quién os ha hecho esto, Baele? Traidores. Ya me da igual, os lo voy a contar. Os lo voy a contar todo. Venimos aquí con otros que creíamos que eran hermanos nuestros. Nos dedicamos a... Nos dedicamos a... Nos dedicamos... Somos... ¿Está prohibido? ¿Está prohibido? ¿O no? ¿Tiene cuernos? Sí, tiene cuernos. ¿Qué sabemos de Asmodeo? Eh, tirad religión. Porque tiene cuernos. Tirad religión. Eso es malo. Venga, voy a echar. En plan, a ver qué desea de cuernos. Aparte de los que... Nada. No estoy poniendo. ¿Os suena mal? O sea, ya de primera, Asmodeo... Asmodeo... No os suena a un dios que... Que conozcáis, que... Bueno, con él le ha sacado 20. Sea... 20. Positivo. Vale. No, ya. Pues quienes hayáis sacado... Ya, te ayuda. Vale, pues Asmodeo... Eh... Es... El dios del poder y la opresión. Del mal más vil. Eh... El lord de los nueve infiernos. Os podéis hacer una idea. Vale. Es un demonio, en teoría, ¿no? O sea... Tiene cuernos. Sí, sí. Pero es legal, ¿no? ¿Qué se supone que ganáis vosotros... Haciendo rituales para un demonio? ¿Qué has dicho, Tizu? Ah, no. Decía que es maligno, pero que es legal. No, eso es en paz, me parece, ¿no? Ah, aquí no. No sé. No, bueno, espera. ¿Es legal maligno? Puede, pero... Loveful evil, pone. Quiere decir, pero... ¿El culto es legal? No. El culto no es legal. Ah, no, no. Ah, no, no es legal. Solo del demonio. Claro, es loco, levi, pero no es loco. No, o sea, este... Asmodio quiere convertirse en el dios supremo del universo. Y destruir todo lo demás. O sea, y destruir los multiversos. No es legal. Bueno, bien, Poli. La cosa es... ¿Qué hacíais aquí, exactamente aquí? En... Aquí. Exactamente, aquí. Estábamos... Habíamos quedado con un... Con un automata que estaba trabajando para nosotros. Nos tenía que traer... Nos tenía que traer una... Un artefacto. Una llave. Pero en forma de piedra. Sí. La piedra de Golor. ¿Y por qué exactamente estabais trabajando con ese automata? Esa automata pertenecía a... Bueno, a otro automata. Y después... Pasó a manos de una noble. ¿Cómo ha llegado a vuestras manos? No sé los detalles. Solo sé que teníamos que habernos aquí. Entonces, ¿vuestros colegas os han hecho plaga, plaga, plaga? ¿Para llevarse la llave, entiendo? ¿Para quedarse con los dineros? Supongo. Supongo que sabíamos demasiado. ¿Quién sabe? O sea, que eran cultistas. Que eran colegas. ¿Cómo te llaman? ¿Cuál es su tapadera? Sus nombres son... Volkar y Urlaslor. ¿Apellidos? Pues los apellidos los tengo. He dicho, no me voy a apuntar los apellidos porque no me los preguntarán. Pero efectivamente... Da igual, pero más que los apellidos, ¿qué pinta tienen? ¿De qué raza son? ¿De qué raza son? Los apellidos y los queréis son Volkar Kivens y Urlastor Gan con una H y dos N. Perdón, Urlastor. Urraster, no Urlastor. Y Volkar son dos R's al final y Kivens dos B's porque les encanta repetir letras en Dungeons & Dragons al juego de rol. Lo vamos a decir de viva voz, así que yo los escribo como los pronuncias. La cosa es, ¿esa gente tiene ahora la llave, la piedra? Tienen la piedra. Vale. Pero una pregunta, esto pregunta en general, estamos en el mausoleo de los casas. Eso es lo que iba a mencionar yo ahora. Cornelia que ha estado vigilando ahora en la puerta hasta ahora, se va a acercar. Estoy aquí con la señora que prácticamente en mis brazos, o sea, después de haber laburado. La puedes autor ya, ¿eh? Es decir, esta señora trabaja por... Es una sacraria. Bueno, que yo soy como... A ver... Pero es que Odín se hubiera ido hablando de demonios e iba haciendo así en plan. Aele, ¿y por qué os habéis reunido aquí? Eso es lo que he dicho. Habíamos quedado con el... Automata. No, aquí. Aquí en el mausoleo Casaranta. ¿Por qué no quedar en el parque? ¿Por qué quedar aquí? Porque es... Es un sitio amplio, ¿no? Siempre... Buscamos los mejores mausoleos. Están en el anjo, ¿verdad? Los Casaranta. Los Casaranta. Porque sé que... Que Amalia se llamaba. Amalia Casaranta. Y el otro es Vitorio. Al Vitorio no lo conozco. Amalia Casaranta. Es una gran fan de los... De los diablos. La verdad es que no lo sé. Si saben algo, lo sabrán. Quizás los traidores. Pero yo no tengo negocios con los Casaranta. ¿Y dónde podemos encontrarlos? Vale. Déjame pensar. Esos asesinos... Esos asesinos seguro que están en el viejo molino del Distrito Sur. A veces también... Quedamos allí. Voy a necesitar una dirección más concreta que el viejo molino del Distrito Sur. Una calle... Te da la dirección y te la apunta en un papel si quieres. Cuando termina de apuntársela... Y como Adriel la ha dejado de agarrar... Se arrastra en el suelo hasta el cadáver de su... De su novio y... Se pone su cabeza en el regazo. Y le empieza a acariciar el pelo. Igual le dejamos en paz. Yo creo que vamos a marcharnos. ¿De acuerdo? Sí. La dejamos. Bueno. Encantada, ¿eh? Igual os encontráis también con... Con otra mujer. Bien. Con Sefia. Nael Reich. Volcar y Urlaster de qué? ¿Qué son humanos? Sí, humanos. Todos adoran a Smoeo. ¿Y por qué adoras a Smoeo? Es decir, ¿qué ventaja trae a Smoeo? Es lo que digo yo. Pudiendo adorar a... Yo qué sé... A Wokki. Sun, ¿eh? La de las orgeas. Líder. No sé. Opa. Hay demasiado caos. O nadie. Necesitamos un líder que ponga orden. Centrarnos en un solo dios. Que destruya... Todos los demás herejes. De acuerdo. Muy bien. Vale, vale. No quería el discurso. Era una curiosidad, pero me arrepiento mucho de haber preguntado. Adiós, Aele. ¿De acuerdo? Ánimo. Ánimos con lo tuyo, ¿eh? Ánimos. Está bueno, ¿está que hice? Nos piramos, ¿no? Sí, sí. Nos marchamos de aquí. Vamos al molino este antes de que estos... Un momento. Cuando salgamos yo, voy a decir, vamos a cerrar la puerta. Debemos cerrar la puerta. Ah, sí, sí. Vamos a dejarlo aquí dentro. Y yo diría, vamos a hacer ruido para alertar de que hay gente aquí dentro y que les encuentren. Y que la detengan. Sí, quiero decir, me da pena que se haya muerto su novio, pero... Pero culto es modeo. Tú, pero vamos a ver. Y si no gritamos y aunque sea dejamos que se despida, ¿sabes? En plan, no parece que va a irse muy lejos, le van a pillar. No. Sí, pero en plan, ¿sabes cuál es el problema? Que si no la encuentran nunca, se va a morir de hambre o sed ahí dentro y tampoco es eso. A ver, tú... No queremos obligarla a beberse los ruidos del tiempo. Podemos no hacer ruido, pero podemos... ¿Dejar una nota aquí? No, pero... Jarkov podría iniciar un pequeño incendio en el arbusto de al lado y mientras nos vamos. Además, la... ¡Claro! 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 En todo el cementerio... Vale, que... Esa mujer no puede amar, ya lo decimos. Muy bien, voy a dejar una... Voy a dejar una nota en la puerta. Hola, cultistas de Asmodeus dentro... Magnífico. Dos muertos, una viva. No es por nada, pero yo he dicho, vamos a preguntarle si quiere morirse o quiere vivir. Y me da a mí que hemos elegido la que no es, ¿eh? Hemos elegido la que no es. Y lo dejo en la puerta del monstruo. Yo no sé si este es el modo más fácil o más ético de lidiar con esto, pero bueno. Ya, y si no, ¿qué? ¿Que se escape? Y si nos vamos y hacemos como que no hemos visto nada, a mí eso me encanta y me funciona muy bien siempre. Hombre, ya. Me apetece un poco, poco, que Asmodeo destruya toda la realidad y a todos los demás herejes, porque eso me incluye a mí. Ya, pero, a ver. No creo que lo haga, quiero decir. ¡Mírala! Ah, cuatro chavales, como invocando al diablo. Ahora bien, por aquí había guardias. Por aquí había guardias que cuando tendríamos que estar charlando. Yo miro a Odriel en plan... Sí, tiradme sigilo, anda. Eh, a ver, que estamos aquí. Que no deberíamos estar aquí hablando, que hay guardias. O sea, tiradme sigilo, anda. Se acabó mucho. Yo he sacado una tifia. ¡Hostia, espérate! ¿He criticado? Sí, pero... El sigilo es una desventaja, el sigilo, acuérdate. Ya, 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 pero es lo que quiero decir. Criticar el sigilo para mí es como un logro, o sea. He sacado 19, porque tengo un chungo, pero... He sobrado. Sí, pero Cornelia se ha empezado a echar su speech y se le ha ido y está haciendo mucho ruido. Vale, eh... Cornelia... No se que te va a dar, pero... Para tener mejor su decisión de voz. Cornelia y Leorin... El resto veis que mientras que vosotros estáis intentando mantener baja la voz, Leorin y Cornelia están decidiendo montar un espectáculo. No, no, a ver, yo creo que Cornelia lo está montando y Leorin está haciendo más ruido, diciéndole, no, no, calla. Sí, bueno, eso es, que están teniendo una escena y... Y escucháis un... ¿Quién anda ahí? Venir de uno de los pasillos del... Corremos. Corremos. ¿Cómo sabrás que te van a encontrar a los cultistas, las modelos? Pues ya está. Ruido hecho. Yo dejé la puerta a la puerta, así que... Vale, hacedme una tirada de... De atletismo. Atletismo. Ahí va, mi segunda pijera de la noche. Vamos allá. Yo doce. No, mente natural, como siempre. ¿Qué pasa con Correna? O sea, tienes unos muslos de acero, tío. Estoy haciendo parkour por las sobre las lápidas. Es que se disfraza de culo y claro, pues al final todo su cuerpo se convierte en como en grandes piernacas. Fascinante. Y mientras tanto, Jarca, que tiene mogollón de destreza, se come una lápida con... Pues te has quedado contiendo atrás. Sí, sí. Que Correna está saltando por encima de las lápidas. Se ha subido el mausoleo. Soy Batman. Y la gente de abajo. Yo creo que no debería poder hacer eso. De repente, Cornelia Scantwoman. Perdón, os he dicho mal los nombres antes. Y luego el culto de Arn Salrondar es un tipo. También, ¿vale? Son esos dos. Ah, es el culto de un tipo. Sí, he olvidado de los otros dos, ¿vale? Vale. Pues eso, hemos salido corriendo. Arn Salrondar. Nadie ha pifiado, ¿verdad? Ha pifiado uno. Sacado un regulinchi, sí. Yo sacado un 6. Vale. Yo tengo un 9. Ah, 20 naturales. Y yo 12. Vale. Jarca y Tizu... Al resto salís corriendo sin problemas. Pero escucháis un ruido a vuestras espaldas. Estoy volando. Sí, escucháis un ruido a vuestras espaldas. Y Jarca y Tizu... Veis que están teniendo problemas para alcanzaros. Me subo a Tizu a las espaldas y vuelo. Cojo a Tizu, me lo subo a los hombros y vuelo. Vale, yo agarro a... Como yo también voy un poco atrás, agarro a Jarca. En plan, tía, deja de chocarte contra las láfidas, coño. ¡Lo siento, joder! Y te cojo de la mano en plan, ¡corre! Vale, al volver os encontráis con una puerta cerrada. No pasa nada. Yo sé volar. ¿Cómo haces así? ¿Cómo haces el ruido a vuestras espaldas? ¿Cómo haces el ruido a vuestras espaldas? No, no, no. Salto de altura, pero sin carrera. Cornelia va de mausoleo en mausoleo. Cornelia no va por el suelo. Las puertas le dan igual. Ella salta directamente a la muralla. Yo llevo como 15 minutos sin tocar el suelo. Y a una mala uso a Tizu de pértiga. Tú estás haciendo como una skydancer, ¿verdad? Estás dando vueltillas con el vuelo de la falda y planeando. Eso es. Yo llevo aquí viviendo la infancia en mis rosettes un rato ya. Vale, ¿si vais a intentar escalar la verja o la pared? No, no, no la puedes poner. ¿Qué hacemos? Está cerrada. Tizu, el gancho. Tizu, el gancho por encima de la verja. Y subimos. Vale, eh... Hacedme tiradas de atletismo con ventaja. Puede ser terrible. Ahora viene cuando saco dos piqués. Vamos allá. ¡Guau! Un 4 y un 9. 19. Es mi vida la de atletismo. 24. Íñigo, tira. Pero si yo se paso volando al otro lado, ¿no? Encima de Cornelia. No, no. Te está vacilando. Hasta donde yo sé, Cornelia todavía no vuela. No, 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 no. A ver, supuestamente, al menos en 3.5 subir por una cuerda era dificultad 5, así que en teoría yo tendría que haberlo hecho con un 9, pero no sé. ¿Cuánto has sacado Tizu? Eh, 11. Eh, 11. Vale. Eh, justo cuando paséis al otro lado y Harka es la última en cruzar, está costando un esfuerzo porque hoy debe tener sueño, no debe ser su día. Y llegan dos guardias que os gritan, ¡eh, alto ahí! ¡Alto ahí! Y se cogen de las pernas de Harka e intentan tirar de ella hacia abajo. Tenéis la oportunidad de hacer una tirada de fuerza para subirla hacia arriba. Eh, voy a quedar sin pantalones. Les tiro un zapato de Tizu. Ojo a Tizu, le quito, le quito. Bueno, no, Chich know. No tiene zapatos. Eh, el Harka, tienes que hacer una tirada de fuerza enfrentada y si te ayudan tirando de la cuerda tienes ventaja. Un momento, los... Vale, pues Harka, tienes con ventaja. Un momento, Sharen, los Kenkus me regalan un montón de zapatos desparejados que llevo en el bolso, así que me lo puedo acerrar. ¿Por qué motivo? Llevas toda la vida en el bolso. Son tus Kenkus, bueno, voy a tirar con ventaja, ¿vale? Así que me pongo acerrados zapatos a la cabeza a los guardias. Sacaron los dos, tres. Yeah. Y Odriel no daba nada más. No, no, a ver, ha sido primero, en realidad que ha sido strength 11. Mientras los guardias son acosados por los zapatos que Cornelia les está lanzando, tiráis de la cuerda y Harka se intenta elevar y consigue elevarse, solo que sus dos zapatos se quedan en las manos de los guardias y se suman al montón que quedan a sus pies. ¡No! Te quedas sin zapatos y te alzan hacia el otro lado. Pues nada, habrá que ir a comprar. ¡Oh, no! ¡Por favor! De momento correr. ¡Mierda! Un momento. No te acostumbras a tener gafas. No me acostumbro a llevar gafas. Ayer iba yo sin gafas por la calle y de repente hago así como para subirme las y yo, pero... Eso me suele pasar cuando me levanto por las noches que no llevo las gafas puestas para ir al baño, lo que sea, hago... Para ir a subirme las y hago así y es como... ¡Ay! Y hago así con la mano en toda la cara y digo, ¿qué estoy haciendo? Yo también, porque es como, hago así y no noto la gafa, así que es lo lógico. Sí, hermano, ¿dónde están las gafas? Vamos a tener que ir de compras, ¿o no? Bueno. Pues salimos corriendo. Salimos corriendo. Pues salís corriendo, efectivamente. Bueno, primero nos alejamos mucho y luego ya paramos un momento a descansar. Yo tengo ya ampollas en los pies o cortes de correr por los adoquines y de pisar mar. Y de burro. ¿Sí? Cornelia, dale zapatos de esos que tienes, aunque sea uno de cada. Es que ya no me quedan, se los he quedado todos. Es que no me quedan. Perfecto. A ver, bueno, lo primerísimo, vamos a volver para que Harga tenga zapatos. ¿Volver a dónde? Tiene que volver. Que no, que yo no vuelvo, que no puedo volver a prisión. Vámonos. No, a los cabellos de sube. Ah, sí, claro. Que cojas unas botas o algo. A ver, sí, no nos gustaban tanto tus zapatos, Harga, ¿no? Vamos a volver a por ellos. Me parece bien. ¿Tu prisión? No, era una manera de hablar. A mí no me he cogido nunca, Tiso. Pues a Tiso y a mí así de vez. Esto no es por acierto. ¿Puedo tirar por eficacia? ¿Puedo tirar? ¿A ver si eso es cierto? Ah, inside. Eh, no. Cuatro. Te creo. Yo, si no es para participar en las Olimpiadas, a mí no, con Cornelia no hables. No, no. Yo sí que he estado. Yo también. Sí, yo también. ¿Has estado en la cárcel? Sí, estuve ayudando a unas decoraciones y a unos cursos. No cuenta. Por supuesto. Por supuesto. Yo también curso. Sí. Sí, sí, yo y yo hemos hecho, bueno, cursos de todo tipo en la cárcel. Cursos de manualidades, cursos de reconstrucción de pomos y de puertas. Hemos hecho clases de cocina. Bueno, hemos hecho de todo en la cárcel. Era porque se supone que darles tareas y tal como que tranquiliza a la gente que está presa y como tenían bastantes problemas en la ciudad con motines en la cárcel, sí. Cariño, cuando estás en la cárcel, lo que quieres es salir de la cárcel, no surgir. Eso iba a decir. Cafetines. Encima que estoy en la cárcel me voy a poner a trabajar. No veas. Pero si estás en la cárcel es porque has hecho algo malo, ¿no? A ver, malo para mí y malo para ti es ligeramente distinto. O porque tenías hambre, o no, porque tu sobrino tenía hambre y has tenido que robarme una barra de pan. Conozco a gente que ha estado 20 años en la cárcel por eso. Han escrito musicales al respecto. Yo podría protagonizar dos. Pero tan cruel es la gente. ¿No le darían directamente una barra de pan a un niño en viento? No. Sí, con niña en la cabeza. Depende. Por barra, no. Uy. Odrio, tú es que eres muy buena persona, pero hay gente muy mala por ahí. Ya, ya. Creo que es algo que me estoy dando cuenta. Sí. Muy mala por ahí y por ahí. Creo que deberíamos volver. Supongo que esto lo vamos hablando mientras vamos andando de vuelta. Creo que estamos de acá. Yo estoy aquí intentando rellenar mientras Ares se ha ido. Jarka, ¿te llevo a la espalda? Creo que pesó mucho para ti. Sí, bueno, no. Pero yo sí que puedo llevarte. Es una cuadrada. No, no, voy andando. Intento mirar y no pisar cristales. No os puedo ver. Vale. Me puedo cubrir los pies cuando lleguemos. A ver, sí, eso lo voy a dar. Seguramente tengamos algo con lo que al menos te puedas envolver los pies. Sobrevivirá. No es tanto trecho, creo. Vale. No. No, en realidad sí. En realidad sí es un trecho. Pero te estamos animando. En realidad sí voy a dar. Parar un carro. Podríamos, sí. Paramos un carro, por favor. Si crees que no puedes andar hasta... O no quieres andar hasta allí. Te enseño la planta del pie que está negra y además tengo un corte en el centro y está sangrando. No quiere andar. Vamos a pillar un carro, anda. No quiere andar. No quiero. Por lo que sea. Por lo que sea no quiero andar. Pido un taxi. Bueno, volvemos en taxis. Volvemos en taxis. No se te oye, Saren. ¿Saren? No. 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 Se me tiene que oír, ¿no? Ahora está. Ahora sí. Vale. Pues no ha tocado nada. Se le habrá ido a la pinza. A esto. Vale. Cogeis un carro de vuelta a los cabellos de Sun, al final, ¿no? Sí. Vale. Tardáis poquito, unos 20 minutitos. Y os dejan la puerta de casa. No, le voy a decir que espera aquí. Cogemos unas botas y con la misma vamos para el distrito sur, ¿no? Vale. Pues sí. Me hará un poco, Odriel, me cura el par de heridas que tengo y... Es el servicio nocturno. Es el servicio nocturno, así que os cobra bastante más de lo normal. Os cobra... Sí, pero no es más barato uno que dos. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, que es cobra más de lo normal. Tenga después. Pues mientras está Odriel ayudándole a Jarca curar las heridas y lo de los zapatos y tal, miro a Cornelia en plan, ¿seguro que quieres gastarte todo este dinero en esto? ¿Por qué no debería? Tú, porque tienes una deuda que hay un no moquetasa que quiere partir de las piernas. No tienes que preocuparte por el moquetasa. Si tú le amenazó, bien amenazado. Sí, rompí plato. Sí, te hizo. Rompí plato. ¿Sabes lo que le dijo? Pero amenaza a Cornelia mejor. Yo no le dije nada. A ver, ¿a quién le dijo qué? ¿A quién? ¿Qué tú le dijo? Le dijo al culo y sacar por boca aquí, Cornelia. Sí, tú le dijo que si volvía a aparecer por aquí, le iba a arrancar las piernas, metérselas por el culo y sacárselas por la boca. No, yo no fui, no. ¿Por qué me será que eso no me suena muy a ti, ¿eh? ¿Y te suena más a mí? Estoy confusa. Estoy emocionada y confusa. Ambas cosas. ¿Y te suena más a mí? Y luego, antes de irse, ¿Vale? Solo para que se lo tomara. Supongo, más en serio. Entonces le miró a los ojos y tiró un carón al suelo. Eso me lo creo. Eso me lo creo. Bueno, bueno. Esperábamos a que salga la van a dejar que hay Odri. Mucho mejor. De verdad, si necesitas cualquier cosa, todavía puedo curarte lo que sea. No, ya has hecho suficiente. Ya me has curado tantas dos pies y ahora ya no me duelen. Gracias. ¿De verdad? ¿Deberíamos marchar esta misma noche a ese sitio? Sí, sí. De fiestuca nocturna en un molino. Además, el silencio que Bonnie está durmiendo y los niños también. Ah, si estamos en el carro. Ah, yo pensaba que estábamos todavía corriendo. Pues nada. ¿Sabes qué nos falta? Nos falta musicota. Nos falta... Pero yo no voy a pelearme con nadie. ¿Qué ha dicho de pelearse? Hay bastantes posibilidades de que acabemos peleándonos con alguien, ¿eh? A ver, yo creo que son sectarios de un demonio. Pero hay una cosa... Quiero decir, está feo que sean sectarios. Pero hay una cosa que quiero que tengamos en cuenta. Es que al parecer tienen la piedra. Y eso es a lo que vamos, ¿no? A robar la piedra. La llave. Eso es. Que además es la llave del tesoro. Oro místico, mágico, vidas de oro, montaña de oro de Renager. Sí, sí. Y yo entiendo que a mí me toca así como parte. En plan, yo no sé a las novias qué parte le toca. Disculpa, disculpa, disculpa. A ver, lo hemos encontrado, ¿vale? Esta es una comisión. Nos toca. ¿De acuerdo? Con lo que... Por supuesto, somos artistas. Así que... Es verdad. Hay que detener al culto del dios valévolo. Pero... La piedra llave del tesoro. ¿Qué haríais vosotros contando dinero? Gastar. Sí, gastar. Porque eso es algo que no solemos hacer. Comprarnos una casa. Tío y yo vamos a comprarnos una casa. Siempre hemos querido tener una casa. Nunca hemos tenido una casa. Tengo una lista de cosas que quiero comprar. ¿Tú también? Sí. Tengo unas cuantas cosas de las que ocuparme de la lista. Sí, sí. Sí, vosotros las deudas... Bueno, con vosotros quiero decir Odriel. Ah, sí, claro. Le pagaría a mi primo y... Pero a tu primo lo que hay que darle es una paliza, no monedas de oro. Pero eso... Es mi opinión. No sé. Realmente no sé qué hay con tanto dinero. Es que no estoy acostumbrado en general a tener dinero. O a necesitar dinero. O a gastar dinero. Joder. Ya podía yo no estar acostumbrada a necesitar dinero. Uf. En el templo trabajaba. Me daban de comer. Y me instruían. Está bien, está bien. La verdad, yo creo que me invertiría los próximos 6 o 30 meses en enseñar a Odriel a gastar dinero. Me he comprado una armadura. Ah, sí. Es una armadura. Oh, es bonita. Esas cosas son caras. ¿Sí? ¿Y qué tal es? ¿Cuándo te la dan? No lo sé. Es que he pedido que me forjen una rosa para mantener el estilo de la orden de la rosa rubia. Muy odio. Pero no son carácticas. ¿Qué? Es decir, yo te enseñaré a comprarlas como una armadura que no proteja. Una armadura que solo sea bonita. No, una armadura que solo sea para las tetas y un tanga. Y bodas. ¿Cuál es? ¿Para qué vale eso? Para nada. Pero no habéis entendido nada. Cornelio está diciendo, tienes que comprarte algo que no sirve para nada. Y yo he dado el ejemplo perfecto. Sexy e inútil. Pero eso no es sexy. Debería ser sexy. Hay que discutirlo. No, la verdad que a lo mejor tienes una súper razón. Y una armadura sexy no es tu estilo, Odriel. Las armaduras son ya de por sí sexys. Sexy, sexy, sexy. A ver, depende de quién se la ponga, sinceramente. No es tanto la armadura como quién se la pone. ¿Entonces ahora mismo estoy sexy? Sí. Pero hay que saber qué va a traer. Bueno, yo te daba. Pero... Sí, bueno. Hay que saber yo algo así. Pero... En otra vez. Odriel, has preguntado. ¿Ves que Odriel empieza a tocarse la armadura en plan, pero si no... Porque este es sexy. ¿Ves cómo es menos sexy que tú te dabas, Odriel? No, no entiendo. Además, no puedes hacer cosas con una armadura. Te imitan. La gracia de la armadura es que se puede quitar, supongo. O te la pueden poner. Yo una vez me agaché para atarle las placas de la espinilla a cierto soldado y... ¿Y ya no te levantaste? Algunos dijeron... Algunos dirían que agacharte delante de alguien para ponerle una armadura no es sexy. Pero sí lo es. ¿Hay partes sexys de una armadura más que otra? No... Bueno, sí. Sí, hay partes sexys. A ver, en el templo he visto algunas gentes que no llevan la protección completa de la armadura porque prefieren jugar cuando la llevan puesta y es incómodo. Igualmente porque el pecho sigue estando rígido y no puedes curvarte y los brazos tienen movilidad limitada. ¿Habéis visto que yo no puedo levantar los brazos más arriba de aquí? Porque choca con las sombreras. Otría, igual eso es parte de la gracia. Pero, ¿cómo lo entiendes? ¿Y si me tengo que poner de rodillas? ¿Sabes lo que duele? Las rodillas clavadas en las rodillas. Si te has creado que no quieres avalar en estos momentos, ponerte rodillas para jugar a tu contra. ¿Sabes eso de no me amenaces con pasar un buen rato? Pues... Bueno. Básicamente es todo lo que estás haciendo. No contigo, claro. Pero no entiendo. Y vamos a dejarlo, Odriel, porque te va a explotar la cabeza. Ya te sale un millo por las orejitas. Odriel, ¿de verdad has estado haciendo orgías en el templo con tus amigos? Todo el rato. Supongo que sin armadura. Sin armadura. Vale, vale. Buah, acaba de admitir que está haciendo orgías con sus amigos todo el rato. Y estamos aquí todo el mundo. No, a ver. No, a ver. No he dicho muchas veces. Pero es una nueva información. Normalmente tenemos fiestas en el solsticio, con flores, bebida. Y pues hay algunas que son... Hay juegos. Un poco picantes. Que llevan a cosas. No fue ya nacer en el amor. Es diferente. Se hacen el amor unos a otros. Bueno. Todo esto lo he leído, no me lo he inventado. Estos son reales. Sí, sí, sí. Bueno, estamos ya en el molino para la rave. Sí. Podría seguir en plan. Espera. Estaba en el mapa. Ya te lo explico luego, ya te lo explico luego, Odriel. Es el mapa que me tenéis pintado entero. Del cual yo soy gran parte culpable, lo reconozco. O sea, todo lo azul es mío. Yo no he pintado en esta mapa. Ahí pone Jarca, yo pensaba que ponía Gorka. Iba a preguntar. ¿Quién estaba aquí a usted, Lucia? No, el Jarca con corazón no puse ella. Ay, es verdad. Yo pensaba que ponía Gorka. Claro. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Por qué sois así? ¿Qué os pasa? ¿Qué nos ha hecho daño? Que soy maricón incluso en el inconsciente. Bueno. Menuda maldición llevo en ti. ¿Qué nos ibas a enseñar en este mapa, Sarén? No, nada. Ignoradlo. Ah, vale. Bueno. Sí, el molino. ¿Qué he hecho? Vamos a demolar Gursh. Vale. El carruaje os lleva al distrito sur. Es un camino largo. Porque se lleva a la zona cerca del pueblo. Sí, os lleva por ahí, lejos, lejos. De hecho, diría que es más quizás por aquí, dado que es un molino. Será por la zona más separada. Vale. Tardáis un buen trecho. Desde esa zona distinguís el mar a lo lejos. Pues está en un alto para que al molino le llegue bien el aire del viento. Lógicamente. Cuando llegáis, lo que veis es un molino que claramente está en desuso. Las aspas superiores, algunas no tienen tela o tienen la tela rajada, entera. Una tela amarillenta, sucia, llena de agujeros. No tiene pinta de que eso se mueva mucho con el viento. Quizás lo más que hace es moverse unos centímetros y hacer ruido. Luego a las paredes desde fuera veis que le faltan algún que otro ladrillo. Y hay pintadas. La suciedad es palpable a la puerta del propio molino. Se acumula la basura como si alguien estuviera viviendo dentro y no tuviera ni la necesidad ni las ganas de tirarla. Y parece que nadie venga a limpiar esta zona de la ciudad. Regiones bastante escasas. Vale, vamos a intentar pillarles por sorpresa. Vamos a entrar... Es que iba a hablar de cuál era el plan en el carrojo, pero Odril me ha distraído. Vale, yo digo, nos acercamos consagrosamente a ver... De frente, por atrás, nos acercamos... Que tiene ventanas, Saren, el molino. Vamos a dar una vuelta alrededor, un poquito desde lejos, para ver si hay ventanas y si hay luz dentro. Tiene unos ventanucos abajo y arriba tiene un par de ventanas. Los ventanucos son... O sea, es un cuadradito así pequeño. Sí, ahora ahí no entra una persona. ¿Entra un tizu? Es decir, para lo mejor entra un tizu. Podría entrar un tizu. De todas formas... Se ve... Ah, vale, sí, quieres ver qué hay. Vale, vale. O sea, si se ve luz o algo. Sí, sale una luz tenue. ¿Por qué hoy no sé hablar? Tenue. Tenue. Bueno, no sé hablar en general. Esto es algo... Anuncio, inciso. Me cuesta mucho enlazar palabras a veces. No sé por qué. Fin del inciso. ¿De qué piso? De los dos pisos. Del superior y del inferior. ¿Cuánta gente esperamos? ¿Tres o cuatro al final? Dos. 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 Una mujer y un hombre. Eso es. A ver, son dos. Nosotros somos cinco. El... Alz, el rodar este, iba a Sefia. Eso es. Sefia. Vale. Son dos. Nosotros somos cinco. La única, por lo que veo, si son humanos, no van a poder escapar por los ventanucos. Y la única forma de entrar y salir al molino es por la puerta. Salvo que hay algún tipo de entrada secreta. Ya. Bueno, pues si solo caemos por la puerta. Vamos por la puerta. Por las ventanas de arriba. O magia. Vale. ¿Quieres entrar por la puerta entonces? ¿Qué vais a hacer? ¿Entrar con sigilo? ¿Entrar normal? ¿Entrar en plan... ¿Cómo nos vamos a acercar? Nos acercamos con sigilo y miramos a través de los ventanucos. En plan, ¿sabes? Agazapaus y nos asomamos. Vale. ¿Quién se va a asomar? Tizu, tú puedes ir. Sí, eres el que más sigilo tiene y eres pequeñunco. Vale. Una cosa. Os voy a poner... Os voy a enviar al mapa. Porque hay más de una ventana. Por si queréis elegir exactamente qué ventana queréis mirar. Un segundito. No. Gracias, contentado. Porque yo creo... Vale, no. No, 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 no. Me he confundido. Debe ver... Son varias ventanas. Son varias ventanas y luego hay... Tres puertas de entrada. ¿Hay tres puertas? Sí. Sí. Eso es un problema. Vale, pues eso ahora... Pues como no cojamos cada uno una puerta... Estáis ahí ya. Os saco los tokens. Vale, sí. Son dos edificios. Ahí lucen los dos. No son dos edificios. Es la planta superior. Ah, vale. Ah, 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 ah. Vale, perdona. Vale, vale. Hay lucen los dos. Esta es la baja. Y estas son las tres puertas. Una... Vale. Voy a poner el mapa en... No, las puertas son estas. Una, dos y tres. Y esas eran las ventanas. Espérate, entonces... Las puertas son estas. Sí, las otras son las ventanas. Sí, estas, ¿sabes? Y eso. Y las otras son ventanas, vale. Ponemos el tamaño de la retícula y esas cosas que... Vale. ¿Y por dónde nos estamos acercando? A ver, yo... Yo no puedo poner mi toque más grande, ¿eh? No, yo no puedo poner el tamaño. No puedes. No da igual. No da igual. Odriel, ¿tienes tan poca vida? No, es que no me la has olvidado. Hemos podido descansar, me imagino, después de la batalla contra el... No, 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 porque esto es desde hace más tiempo. Porque sí que nos han pegado en... Acuérdate que te ha pegado el... El autómata. A mí también, por eso tengo... Tengo que podido hacer el transporte, ¿eh? Tengo que podido hacer el transporte. Vale. Vale. Pues ya esto, te había olvidado. Pues sí, entonces esa era la vida de Pum. Vale. Vale, pues... Sí, ¿por dónde? ¿Por qué lado venimos? Y simplemente que Tizu se asome a la ventana que esté en el lado por el que hemos venido. Elegid el lado que queráis. Elegís vosotros. Pues este, en el que estamos todos. Vale. Tizu, vente. Pollo. Vale, pues el resto estamos un poco más lejos y que se asome a Tizu... Ah, esta ventana, por ejemplo. A ver qué ve. Vale. Alguien que nos diga. Tiro sigilo o percepción. Sí, tira ambos. Tiro sigilo. 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 Te voy a desvelar el área. Tiro sigilo. Ah, ahora. Deberías ver el área. Vale, esto es lo que ves. Dentro ves más basura. Más pintadas. Y como muebles puestos un poco al azar, ves unos colchones viejos tirados por el suelo, restos quizás de un fuego. Pero justo en esta estancia no parece que veas a nadie. ¿Y qué dicen las pintadas? Dicen, a Pepito le huele mal el culo, o viva Waterdeep, centarims cabrones, sanatar el mejor, cosas así. Cosas muy aleatorias, nada específico. Luego otras tachan sanatar y ponen, ¿sabes? Vivan los centarims. Los matones de sanatar son gilipollas, me encantan. Bueno, ya lo sabíamos. Sí. No hay nadie, digo. Y luego el típico fulanita por fulanito. No hay nadie aquí. No, en esta ocasión no hay nadie. Vamos a mirar por el otro lado. Aquí no hay nadie, pero igual por esta ventana. Pues miro por ahí. Vale, no hace falta que me tienes percepción. Solo sigilo. Sí. Eh, 16. Vale. Tu, 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 tu. Vale, esto es lo que ves. ¿Ves? Por este lado una escalera y por este lado... Eh, como un trozo, una habitación. La escalera es una que sube hacia arriba. Vale. Pero no se ve a nadie, ¿no? No, aquí no ve a nadie, ¿no? Pues, voy a volver. Digo, no hay nadie. ¿No hay nadie? No. Pues... No, pues es que no hay nadie. ¿El edificio? Bueno, hay... A ver, ¿por qué habría luz que alguien ha tenido que encender hace poco? Porque velas no van a estar. Vale, ¿dónde hay luz? Abajo de arriba. En los dos pistas, nos han dicho. Pero estamos mirando las delicaciones en las que hay luz. Estamos mirando las ventanas de las que sale luz. Si, ¿no? ¿Me salen? A ver, ¿queréis saber las ventanas de las que sale luz? Claro. Vale, pues sale luz. Vale. Sale luz de... Aquí. O sea, de esta ventana. Vale. Tenemos que haber empezado por ahí. De esta ventana. De esta. De esta. Espera, te quiero decir, pongo una marquita. De esta. O sea, de todas menos de las que hemos mirado. De esta. Y de esta. Y también sale luz de aquí. O sea, todas menos... Tizu, voy a mirar en la sky luz. Me asomo en esta. Es que... Te tiro sigilo. Sí, tira sigilo. Karen, esto de aquí es una puerta también. Sí, es una puerta. Puertas son esta. 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 Y esta. Tengo 15, tengo 15. Un 15 de sigilo. Es que da igual lo que saques. O sea... Y esto se cae bastante mal. Como no pifie. Uy. Y ni pifiando. El pifiando sacaría un 10. O sea... Sí. El pifia es fallo automático. Ya, ya, ya. Sí, pero vaya. No, ya no es fallo automático. Ah, no. Yo pensaba que sí. Ya no es divertido. Eso ves. Y dentro... Te fijas en que hay... Hay un bulto en un colchón tirado en el suelo. Parece que es una persona que está dormitando. Tiene a su lado una vela encendida. Y está rodeado por lo mismo. Por polvo... Eh... Y montones de... De escombros y... Y basura. Que ha acumulado. Esta habitación también está llena de pintadas. Parece un mendigo o algo así. Sí, podrías decir que sí. Que parece alguien que... Que está ocupando esta habitación, pero... O sea, por sus ropas sí que dirías que podría ser un mendigo perfectamente. ¡Los ocupas! Pues bueno, les digo. Hay alguien. Eh... ¿Quién? Ah, persona normal. Eh, persona normal. ¿Qué raza? ¿Qué... ¿Quién se le explica? Dao. Está tumbado. Está bien. Está tumbado. ¿Cómo de grande es? De normal. Tirando a grande. ¿Cómo? Normal en plan humano. Normal en plan... Sí. ¿Qué? Sí, así. Como con dos piernas y dos brazos. O sea, estoy intentando... Saber si es una de las personas que buscamos. Un mendigo. Entonces, puede que no sea. Mira, hacemos una cosa. Entramos. Está esa persona tumbada, has dicho. Sí. Entramos y decimos. Entramos a despertarla, eh. Eso es. Y miramos y le... Y... Echamos un vistazo y punto. Vamos a acabar antes. Y es como... Intentamos no despertarle. Lo suyo sería no despertar. Supongo, ¿no? O sea... Sí. Y si es un mendigo, le decimos. No, no. Sí, lo digo porque es bastante imposible pasar desapredibidos contigo sin ofender. Pero es que llevas... Pero es que llevas demasiada armadura. Deberías quitártela. Deberías quitarte armadura y cartes sexy. Vale. Puedo... Puedo dar una vuelta alrededor del edificio e intentar ver si hay... No. A un otro sitio que sea más cómodo para... No, no, no. No, porque vamos a hacer ruido. Vamos... Y si no vas a hacer ruido ahora, vas a hacer ruido luego. Sí. Así que vamos simplemente, yo creo que a entrar y punto. Vale. Por esta puerta. Sí. Parece que es la que más cerca queda, ¿no? Sí. Y echamos un vistazo. Intentamos no hacer mucho ruido. Lo que buenamente puedas. Pues... Pues supongo que las otras estamos rodeando, pegaditos a... Yo ya estoy dentro, no me da cuenta. Sí, pegados a la fachada y para acá. No, no. Mucho que nos trae en la cuadrícula. Dragonhaste, comando. Sí, básicamente. Es táctico. Está encima táctico. Juego de rol y encima táctico. Pues... Yo me imagino el traje de... El traje de... 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 De infiltración de Cornevia es como... El traje de Margo de cuando se colaban en el centro comercial de Pancakebusters. Que iba de negro... También era de Pancakebusters que ya hace rato. Cornelia, ¿en qué momento te has cambiado de ropa? Por favor. Es como Wonder Woman. Carga, amor, muévete con nosotros. Y se cambia de ropa. Pues... Tiene un pomo la puerta. ¿Qué va a tener un pomo? La puerta es básicamente un madero que han reparado muchas veces. Y que casi... Se sostiene con dificultad en los goznes. Lo abres sin problemas. Sí, lo empujo con cuidadizo. Hace un poco de ruido cuando lo abres. Porque los goznes están bastante oxidados. Y no está bien montada. Todo... Roza contra todo. Hacia el final tienes que empujar un poquito más. Porque... La parte inferior de la puerta roza contra el suelo. No está bien nivelado. Y... Consigues abrirlo sin problemas. Te... Revelo el área. Vale. Mira. Estupendo. No tenemos ni que pasar por ahí. Ya hay una puerta. Entramos. Entró. Con... Echa el sigilo. Estoy intentando no hacer ruido. Pues si estás intentando no hacer ruido, echa el sigilo, sí. Sí, porque si la persona está dormida va a ser más fácil acercarse. Y taparle la boca. Si puede ser. Pero... ¿Queremos entrar o queremos subir directamente? No, no. Primero vamos a... Primero a donde de esa persona. Ah, entonces me quedo fuera. Es decir... ¿Queremos mirar primero por la planta de abajo? O... Yo he sacado un 1 en sigilo. Yo he sumo 10. Yo he sumo 10. Yo he sacado... Yo he sacado 24. A ver, yo quiero asomarme y... Eso. A ver, o sea, ir a donde la persona. Y... Una de dos. O echarla o neutralizarla. Depende de quién coño sea. Vale. No parece que os escuche nadie. Sois humo. Sois viento. Os acercáis a la puerta. Empuja la segunda puerta. Es lo mismo. La puerta... De hecho hasta le falta un cacho. Un cacho infierno. Como que alguien la ha tirado en algún momento a patadas y ha astillado toda la parte inferior de la puerta. Queda eso como un urinario público. La abres y vuelve a hacer ruido. Y ves lo que he visto antes Tizu, que es en el suelo, rodeado por escombros... En una esquina rodeada por escombros y restos de basura. Hay un bulto de una persona que está durmiendo a ropa debajo de una manta. Me voy a acercar y le voy a tapar la boca. Vale. Cuando haces eso, la persona que hay debajo se gira hacia ti y ves que tiene un cuchillo debajo de su cuerpo. Y al girarse hacia ti, te intenta cortar con el cuchillo. Hazme una salvación de destreza, por favor. Vale. Hombre, mi día has estado dormida. A ver. ¿Dónde está? Sí, pero me refiero, le has asustado, le has sorprendido y ha hecho... Sí, sí, sí. Con el cuchillo. 25. Vale. Esquivas el cuchillo sin problemas. Claro. Sí. Y cuando te fijas ves que es un semi-elfo de pelo oscuro, piel muy pálida y está bastante sucio. Como hace bastante tiempo que no tiene la oportunidad de eso, de lavarse. Es suciedad no de que se haya caído en la tierra, no. Es suciedad de varios días, de tocarse la cara, de enredar por el suelo, está lleno de polvo y demás. Algo me dice que esta no es la persona que buscamos. Habían dicho que eran dos humanos, ¿no? Sí. ¿Qué haces? No tengo nada. Si vienes a robarme, no tengo nada. Perdón, creo que me he confundido de persona. Tú no te llamas. ¿Cómo coño se llamaba esta gente? Los tengo apuntados por aquí. Se llama... Sefia. Sefia y Arn. Yo creo que no eres mi Sefia ni eres Arn, ¿verdad? No. Pues siento mucho haberte despertado. Pero si quieres saber dónde está, te lo puedo decir por algo de dinero. Uh, espera un momento. Que traigo a mis amigos y hago... ¡Ey, ey! Venidse pa' acá. O sea, hago así... Pa' que entréis. Dale, Orin andalusa. I love you. Venidse. Venidse pa' acá, mi arma. Supongo que nos asustamos, ¿no? Digo, he asustado a este buen hombre, que no es quien buscamos. Perdón por eso, de nuevo. Yo ya sé que es que te asuste mientras intentas dormir en sitios de mierda. Así que perdón, de nuevo. Y le he dicho a quienes estamos buscando y dice que sabe dónde están. Y que si le damos unos dineritos nos dirá dónde están. ¿Han pasado por aquí? ¿Dónde están? Eh, ¿cómo son? Bueno, o sea, perdón. Yo soy Leorin, por cierto. Encantada. Primero en la educación. ¿Tú eres? Yo me llamo... Yorun. Yorun. ¿Qué edad tiene esta persona? Bueno, es un elfo, a saber. Bueno, es semi-elfo. Tiene una edad parecida a los humanos, creo, ¿no? Sí, sí, tenemos parecida. Ah, bueno, que es semi-elfo también. Es semi-elfo, es semi-elfo. Es un poquito más joven que tú. Pero no mucho. Vale, o sea, tendrá 20 o así. Vale. Eh, pues son dos humanos. Una mujer y un hombre. Y llevan así como túnicas de sectario. Y se supone que suelen venir aquí. No se han dicho. ¿Podéis darme algo primero? También acepto comida. Sí, toma. Le doy una moneda de oro. Toma, a ti. ¿Y no tendréis algo de comer? Ah, ah, deja que aprile mi bolsa. Le doy una pastilla de jabón. El shade. Eh, ha dicho comida. Coge la pastilla y dice, ah, gracias. Y se la guarda también. Se guarda todo lo que le dice y se lo va a guardar. Sí, tengo una ración. Así que digo, pues sí, queso. ¿Qué es? Yo qué sé, galletas. Sí, por ejemplo, un paquete de galletas. No sé qué. Pues te digo, toma, togalletas. Hacía siglos que no comía de esto. Gracias. Pues está bien, bueno. Estáis buscando unos tipos raros de túnicas. Humanos. Eso. Un hombre y una mujer. Sí, he visto varias, varios como esos, pasar por aquí, ir y venir. Pero hoy justo no sé si están, pero suelen estar en el piso superior, en la puerta del fondo. Ahora mismo no hay nadie más aquí, solo tú. En este, hay, no, estarán, seguro que también hay más gente, al menos en la planta de abajo. Eh, suele pasar por aquí una familia y un semi-orco. La gente va rotando. No hago muchas preguntas. Pero el piso de arriba no solemos, no solemos visitarlo. Porque las escaleras no están muy bien y los suelos tampoco. Y además eso, suele pasar gente con túnicas. No quiero saber qué hay ahí arriba. ¿Y cómo sube la gente con túnicas? Por las escaleras, con cuidado. Pero yo no quiero romper un tobillo, ¿sabes? Vale. Ahora mismo hay más gente durmiendo, como tú, en las habitaciones de abajo. Probablemente. Pero no es gente mala. No, digo por no molestarles. Sinceramente, yo también he estado... Bueno, Tizu y yo hemos estado así, durmiendo en sitios así. Así que, si no molestamos a la gente, mejor. Entonces, subimos. Vamos arriba, vamos, subimos directamente. Muchas gracias por tu ayuda, Yoro. Gracias. Y si recuerdas cómo usar la pastilla de jabón y necesitas un sitio donde gastarte esa moneda de oro, visita los cabellos de Sune. Gracias. Ah, hombre. Ánimo. Vale. Pues... Para arriba, ¿no? Sí. Para arriba. Porque si el resto va a ser eso, gente que es aquí durmiendo por necesidad, pues es que no vamos a molestarles. Ajá. Para que pueda que sea más de nada. ¿Deberíamos mirar como poco a poco arriba? ¿Por qué? No sabemos cómo es la parte de arriba. A ver, solo se puede mirar subiendo. Ya, lo digo porque a mí se me va a escuchar muy fuerte si subo por las escaleras. Y lo que no quiero es que os hagan daño por mi culpa. Adriel. Tizu. A ver, somos cinco, son dos. Y de todas unas Tizu pesa poco. Si queréis que se asome antes. Me puedo quitar con la altura. ¿Se asome antes el solo? Me chumo, me chumo. Que se asome rapidito. Si, 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 ¿eh? Hasta solo. Pero puede hacerse invisible con Magia Kenku muy poderosa. Nada. Subo por las escaleras. Magia Kenku muy poderosa. La odio. Tengo el hechizo de grasa preparado, ¿eh? Aviso. Es mi último. No está prohibido. No se ve a callar. Por favor. Sí, sí. Venga. Tendrélo en el caliente. Tendrélo divertido. Cobardes. Sí, lo que te preocupa es que te oigan en vez de mandar a ti su solo. ¿Puedo intentar ayudarte de alguna manera? A ver, piensa que siempre puede hacerse loco. En plan, oh no, venía a dormir aquí, está ocupado, perdón. Ya está. Ya huelata. Sí, a ver, parece un mendigo, así que... Podemos intentar exigirte un poco. También me puedo tomar la armadura, si haces algo. No, no te quites la armadura. Subetizo. Te veo como muy interesado en quitarle la armadura. No te quites la armadura, odio. Yo creo que ha sido la charla que le hemos dado, que la hay que has tocado. Te doy ideas. Sí, tiro los sigilos. Otra, 15. Estamos grabando, ¿verdad, Sara? Sí, estamos grabando. No, pregunta periódica. También estamos grabando mi audio y vuestra audio. 15, ¿has dicho? Sí. Vale, estás sigilo, ¿no? Sí. Vale. Te enseño lo que ves. O sea, entiendo que ahora mismo estoy ahí. Entiendo. Sí. Eso es. ¿Hay alguien en esta habitación? No, no. Un momento. Diría que ves un cono, sí. Ahí. ¡Oh! Ahí. Eso es. Ahí. Diría que ves un cono. En lo que estás viendo... Un segundo. Un segundo. Un momento, ¿eh? Que tengo que mirar una cosilla. Sí, sí. Vale, no. En esta sala no hay nadie. Lo que sí ves es como restos de... Muchas cascaras de trigo en el suelo y polvo. De hecho, ¿vas adentrarte? Sí, vale. No escuchas... En esta habitación no escuchas a nadie. Sí que escuchas voces, pero no en esta habitación. Vale. Pues me asomo hasta el final. Cuando te adentras... Ay, odio el revelar áreas porque nunca encuentro el punto de inicio. Ahí está. Vale. Lo que ves en el centro es la rueda de molino. Me ha sorprendido porque no me esperaba que estuviera arriba. Pensaba que estaría abajo y que arriba estarían las aspas. Pero bueno, debe ser que en la parte superior, pues, está la rueda de molino. Por eso ves que está todo lleno de sacos, sacos podridos de harina vieja, cascaras de trigo en el suelo, polvo del trigo de la prensa de la rueda. Ves dos puertas a tus lados, una ventana a tu espalda y una puerta en frente tuyo detrás de la rueda. A ver, que esto lo he hecho mal. Joder. No sé si se ve. Va a hacer bien el polvo. Eso es, eso es. Ahí, ahora, estás viendo. Eso es. Le hago a Leor y le sigilo de que está todo despejado. No se te oye. Pero, estás mutada. Perdón, es que estaba comiendo galletas. He dicho, Tizu, lo que habéis oído es la señal de Tizu de que está todo despejado. Vamos a subir arriba. Con cuidadito, con sigilo, sí. Tira sigilo. Tira sigilo. Sigilo, sigilo. Vamos, vamos de uno en uno o vamos en bloque. Sí. Pregunta, ¿vamos de uno en uno o vamos en bloque? A ver, yo entiendo que las escaleras dan para una persona aparte, no vamos a poner demasiado peso porque nos han dicho que van mal. Es solo una persona, sí, es para una persona. Vale, pues voy primero. Yo he sacado 25. Yo he sacado 20. Vale, yo he sacado 25. Ostras, estáis tirándolo hoy, eh. No, salen. Yo un 6. Bueno, tú subes el último. Sí, subo el último, claramente. Subís las escaleras con mucho cuidado. Veis que crujen bajo vuestros pies, que se levanta el polvo cuando pisáis las maderas. Son de madera. Lo único que es de piedra son las paredes del exterior, ¿vale? El resto de... Bueno, y las paredes internas. Pero los suelos del molino y tal son de madera, igual que las escaleras. Crujen bastante. Y veis que la madera está un poco podrida en algunos puntos y también carcomida. Los primeros, Jarca, Leorin, Cornelia y... Eso es, Jarca, Leorin y Cornelia. Subís sin problemas. Notáis que vuestro peso es ligero. Y que no parece que sea suficiente para hacer que los escalones cedan. Pero justamente cuando sube Odriel, el último, quizás es porque los escalones ya no aguantan más o porque su armadura pesa mucho. Hace un poco de ruido cuando al pisar uno de los tablones se hunde bajo su peso y se le queda enganchado el pie en la escalera poco antes de llegar al piso superior. Le voy a intentar ayudar a salir... Le ayudamos en silencio. Vale. Le ayudáis a conseguir sacarle el pie y nada, llegáis todos a la planta superior. Vale. ¿Hay alguna de las tres puertas a la que le falte un trozo? Como la de abajo, por ejemplo. En plan que puedas asomarte un poco a mirar. Todas cierran mal. Vale, yo me voy a asomar a esta. Pues yo mientras tanto a esta. Y que alguien cubra la otra. Pues yo voy a la otra. Tengo un espejillo de mano. Se lo tiendo a Cornelia y le digo, oye, si quieres lo puedes pasar por debajo y pueden mirar. Gracias. Y antes de pasar por debajo me miro en el espejo. Es que lo he sabido. Estaba esperándolo, estaba esperándolo. No, lo he pa' hecho. Que estás muy guapa. Mira ya, coño. Vale, Cornelia, ¿tú cuál vas a mirar? Vale, la que estás, ¿no? Vale. Aún no estoy mirando. Aún no estoy mirando. Me echo un poco de perfume. Ahora sí. Terrible. Pues cuando te echas el perfume y miras por la puerta, das gracias de haber echado el perfume. Porque al otro lado escuchas el ulular de... Bueno, espera. Te voy a... ¿Vas a poner el ulular? Escuchas el ulular de... De las palomas. Y un fuerte olor ácido viene dentro de la habitación. Entrecirás un poco más los ojos porque la luz aquí es escasa. No hay nada encendido. Solo cuentas con la luz que entra por el ventanal. Que está abierto. Es un... Notas cómo corre el aire. No pasa, Sara. ¿En qué ven los ojos de elfa? Me he vuelto a tocar las gafas. No sé cómo más como he visto. Te fijas... Te fijas en lo que parece ser... Una sala llena de... De nidos. De nidos de... ¿Ves? Nidos de paloma. Ves veras palomas de diferentes colores. Picoteando por el suelo. En las estanterías. Y saliendo y entrando por la ventana. Todos los suelos están llenos de excrementos de pájaro. Vale. Pues calle en la que estoy mirando yo, sale. Ahí solo hay pipipopo. Solo hay pipipopo y palomas. Vale. ¿Y en esta? En la que estoy yo. Voy. Vale. Esa es la... La de mensajes de prácticos que podrían hablar por esto. Por supuesto. Hay ahí una pintada en la que pone... Vale. Aquí lo que hay es... Es una habitación normal. Está vacía. ¿Vale? Sí, hay varias estanterías, algún armario, alguna cómoda, pero no hay nadie. Y bueno, pues entro. Debo que aquí hay otra puerta. O sea, que cae en la otra. Vale. Cuando entras... Es tan larga, ¿no? Por mirar. Cuando entras... Sí. Te das cuenta demasiado tarde de que el suelo está completamente podrido. Y empieza a derrumbarse bajo tu peso. Hazme una tirada de destreza, por favor. Salvación de destreza. Sí, sí. Voy a intentar dar un salto para atrás por donde he vuelto, pero... 11. Buah. Has tenido una suerte. Justo las salvaciones 11. Te consigues agarrar a tiempo a la madera de la puerta. Y te van... O sea, la puerta... Te enganchas a la puerta... Te quedas enganchada a la puerta, colgando, y ves que el suelo se derrumba sobre la habitación inferior. Y que la habitación inferior, bueno, te la enseño porque la puedes ver. Mientras estoy colgando, miro para abajo, en plan... Me he cargado a alguien por esto. Que ahora no parece ver nadie abajo, pero ahora está toda la sala inferior llena de escombros de madera y polvo. Y sube un polvo, empiezas a toser. Se te mete el polvo mohoso en la nariz y los ojos. Y estás colgada de la puerta. Vale. Toso un poco. Me descuelgo. No, y digo... Ahí no hay nada interesante. Has sacado mucho ruido. Has tirado la casa. Y cierra la... Cierra la puerta. Ahí no hay nada. Se acabó. Saben que estamos. Tengo que por favor un poquito de profesionalidad en el clima. ¿Carca? ¿Por qué has roto la casa? Yo veo que nadie ha encontrado nada. Supongo. Pues suelo derrumbado. Entonces esto es en plan... Deben de estar aquí. Pues vamos a entrar porque... Después del ruido que he hecho. Voy a abrir la puerta despacio y me voy a poner delante para... Para pararnos. Para hacer golpes y... Para que nos acercamos igual primero, ¿no? Sí, 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 por eso. Eso es. Eso hace que todo el mundo. Eso es. Vale. Y abro la puerta. Despacio. Intentas abrir la puerta, pero no puedes. Y cuando bajas la vista, te das cuenta de que... La puerta es la única que tiene una madera más o menos decente. Y de hecho, hay una cerradura nueva y brillante. Pues hago un gesto... Escuchas ruidos y voces al otro lado. Agitadas. Uh, intento abrirla toda, hostia. Porque aquí... Están aquí y están aquí. Saco las herramientas e intento forzar la cerradura lo más rápido que pueda. Vale. Hace una tirada para abrirla. ¿Qué es? ¿Era destruir? Tiene una pregunta. Ah, sí, te distinto. Sí, 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 sí. ¿Cómo te distinto? ¿Tienes este santo? O sea, de aquí a aquí. De ahí hay... Ah... Hay una puerta al lado del agujero, entiendo. Pues son... Puedes usar la regla. Puedes usar la regla. Puedes usar la regla de él. Son tres pies. Digo, tres pies. Son quince pies, perdón. ¿No? O sea, tres casillas. Claro, cinco, cinco y cinco. Sí, son quince pies. Vale, he sacado quince. Sí, un recho. Para abrir la cerradura. No sé cómo lo estás haciendo, Nay, pero estás sacando justamente las dificultades. A tope. De todas formas, no sé por qué Zipstool me da más dos, pero yo destreza tengo más seis. No, te falta cuatro de sumar ahí, ¿eh? Yo creo que te falta sumar la destreza. Te lo puedes corregir editándote la habilidad, creo. ¿Cómo? En las estas de ladrón, creo que si pinchas sobre ellas, dentro puedes ponerte más bonificadores. Tienes que seleccionar la habilidad que quieres que se te sume. Sí, algo así. La creta y que quieres que se te sume. Vale, porque si es más mi destreza, no son quince, son veintiuna. Vale, entonces, de sobra. Lo haces en tiempo récord, con una habilidad tremenda. Vale, he estado haciéndolo mal todo este tiempo. Bueno. Eras más buena de lo que pensabas. Sí. Soñando, soñando, triunfaste abriendo cerraduras. Vale, pues la abro toda ya. Y me aparto para que, o sea, la abro rápido y, todavía agachada, me aparto para que Harka pueda entrar, que creo que era lo que quería hacer. Vale. Sí. Un segundo. Abro y me aparto. A ver si, mientras voy a intentar editar. Un segundo que he borrado unos tokens sin darme cuenta. ¿Hark, ¿estás ahí? ¿Por qué? Te toca. No, estamos recuperando tokens. Sí, estoy recuperando tokens. Un segundito. Claro, es que no es fu... Es que claro, ¿sabes que tengo fuerza? O sea, me está sumando fuerza en vez de destreza, por eso me estaba... Bien. Vale. Claro. Prueba a tirar, a ver si te lo hace. Voy. Sí. Ya lo tienes. Ahora sí. Ya está, ahora sí. Listo. Ahí va, que hay gente. Vale. Cuando entráis, lo que veis es lo siguiente. Veis a dos personas... Primero es una sala llana de velas. Están bastante más limpia que las demás salas. Bastante más recogida. Y se ve que es un sitio de encuentro. Aquí suelen pronunciarse encuentros de estos cultistas, por la decoración, más que nada. Y eso, cuando entráis, os fijáis en que hay dos personas encapuchadas. Una de ellas está mirando hacia la puerta, que llevaban unas palas, unas armas bastante rudimentarias. La otra persona encapuchada está mirando hacia la ventana y le está entregando algo a una criatura que no habéis visto nunca antes. Que parece volar fuera de la ventana, acompañada de otras dos criaturas exactamente iguales. Tiradme Arcanam, por favor. Creo que eso es lo que queremos. Os voy a pasar una imagen. ¡Uh, 20! ¡22! ¡23! ¡Gano! Vale. Bueno, mejor, buscad... Porque es que si no voy a fastidiar el montaje de Streamlabs. Buscad Diablo Espinoso en Google. De and the Diablo Espinoso, porque si no os va a salir una lagartija cookie. Porque lo he hecho antes. ¡Ay, es muy cookie! Sí, la lagartija es muy cookie. Pero no, es de ande, Diablo Espinoso, de ande. Eso es. Ya está, ya está. Os lo dejo en el chat. Ahí lo tenéis. Vale, gracias. Es el primero, el morado. Es ese. Sí. ¡Oh, pero es muy mono! ¿Veis una criatura pequeña, con las alas más grandes que su cuerpo, que está aleteando? No podemos esperar a la lagartija. Espera, dejadme... Cuando esté hablando, por favor, no me interrumpáis, ¿vale? Espera. ¿De acuerdo? Eh... ¿Veis eso? Eh... Una criatura que está flotando fuera de la... Bueno, no está flotando. Está aleteando fuera de la ventana. Con unas alas membranosas más grandes que el total de su cuerpo. Una cola larguísima. Y... Tiene una cara terrorífica. Es más boca que cara, llena de dientes. Y su cuerpo está totalmente cubierto por espinas. Tiene las extremidades muy largas. Eh... No tanto como la cola. Pero bastante largas en proporción a su tronco. También en sus manos, además de llevar la bolsa que le acaba de dar el sectario, lleva un tridente. A su lado hay otras dos criaturas exactamente iguales que están aleteando a la par. Y sabemos lo que son. Eh... Los que habéis sacado... Sí, ¿no? O sea... ¿Más de cuánto? ¿Cuánto habíais sacado? Odriel, 20? ¿Jarca? No, yo... Me he sacado... 22, 20 y 23 hemos sacado. Vale, pues vosotros sí. Sí. Vale, pues vosotros tres... Eh... Sabéis que es... Que es un diablo. Y Odriel y... Tizu, que habíais sacado 20 y pico... Sabéis exactamente que es un diablo... Espinoso. Ya habéis oído hablar de él antes. Con 20 yo también sé que es un espinoso de esos. Ah, no, sí. Tú también. Pensaba que era Tizu el que había sacado 20. Sí, hemos sacado 20, 23 y 22. Gracias. Eh... Pues Tizu y yo habríamos tenido un encontronazo con esto, si sabemos qué coño es. Y no es gracioso. Yo lo he estudiado, evidentemente. Sí, sí, es gracioso. Son como muy terribles estos bichos, supongo. Son muy terribles. Son... Son muy mala gente. Ah, os leo. Estos diablos son más pequeños que la mayoría y sirven como mensajeros y espías para grandes diablos y archidiablos. Son los ojos y los oídos de los nueve infiernos. Por lo que incluso aquellos infernales que los desprecian por su debilidad los tratan con un mínimo de respeto. Igual nos hemos metido donde no debíamos. Esos... Los que habéis estudiado a esta criatura sabéis eso. Vale, sí, sí. Para mí esto no es bello. Esto hay que matarlo, esto. No sé si matarlo. De esto hay... De esto hay que huir. Yo sé, cabrón, Ocho. Para mí esta gente está haciendo cosplay. Bueno. Ha entrado Harga la primera. Sí, pues... Yo voy a venir para acá. Voy a sacar la... La... Simitarra y voy a apuntar al que tengo delante y le voy a decir ¡Quieto! ¡No os mováis! ¡Ni un paso! Vale. ¿Tiramos iniciativa entonces? Bueno, espera. Antes os digo una cosa. En los sectarios se dan la vuelta y terminan de darle lo que sea que le estén dando al diablo. Y os dicen... Y se empiezan a ir... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya es tarde! ¡Está hecho! Madre mía. No puedo... Se llevan... Se llevan la piedra y no podréis hacer nada. ¡Se la llevan volando! ¡Ja, ja, ja! Y ves como... ¿Quién le pega un mojero? Los diablos... Eh... Empiezan a aletear... La empatía contra el diablo. Empiezan a volverse para salir huyendo. ¡Vale! Sí, está claro. Los diablos van a intentar irse con la piedra y nosotros estamos ahí. Los sectarios se ríen porque aunque les vayamos a dar una paliza, está hecho. Vale. Eh... Puedo intentar... Perseguir a los diablos. ¿Qué ronda es peligroso? Podéis intentar perseguir a los diablos. Vale. Vamos, echamos... Espera, yo creo que todo el mundo quiere intentar hacer algo. Entonces, ¿echamos... Eh... Iniciativa? Sí. Vale, echad iniciativa. Vale, echácanos el... Para también entre nosotros, para... Eh... ¿Sabes? Para entendernos. Sácanos el... Voy. Es el momento. Es el momento. Estoy emocionada. Ahí tenéis. Cierto, es verdad. Es el momento. Es el momento. Es el momento. Eh... Esperad que hay de como demasiadas cosas aquí. Os voy a borrar los... Sí, un momento. O sea, voy a... Esperad, lo tiréis. Voy a llorar. Que... Ah, es que nosotros no lo vemos. Es que nosotros no lo vemos, claro. No, no, no. ¿Dónde va? Esos estaban bien. Vale, espera. Añádeme mi... A ver, borrarlo todo si quieres. Y... Sí, escribirlo mejor. Y lo metemos manual. Lo modificamos, sí. Vale. Sí, voy a ver. Están ahí las iniciativas. O sea, no... Sí. No cae problema. ¿Ahí? No me dejes modificarlo. Ya está. Añádeme. Yo tenía un 7. Ay, no te he añadido. Es que no sé dónde... Ah, vale, vale, vale. Ay... Yo tenía un 10, tío. No me dejes modificarla ahora. ¿Cómo que no? Ahora. Ya está. Sí, ya está. Estoy emocionado. ¿Por qué? Porque es el momento, por fin. Es el momento, es el momento. Fly on the wings of love. Yo me lo llevo guardando desde... Sí. Literalmente, in the wings of love. Ah. Lo vamos a ver. Ah, vale. Que vamos a caer los... Ay, que lloro. Yo que sé cuántas partidas llevo guardándome yo esta mierda. Porque, te dije, esto se merece un momento épico. Vale, pues espera el ordeno. Aquí estamos liando porque queremos, básicamente, dinero que no sabemos que existe. A tope. Dinero existe. Dinero existe. Bueno, a ver, ahora hay demonios. Ahora Odriel está con mi friend, con la mierda. ¡Demonio existe! Vale, pues, Leorin, más tú. Vale. Yo lo que voy a hacer es moverme hasta aquí. Y, bueno. Y, bueno, ¿hasta dónde? Porque no puedo moverme entre la gente, entiendo. No, porque causas... Bueno, puedes moverte, pero causas ataque de oportunidad. No, solo cuando sales. Ah, bueno, vale. Yo estoy entrando. Vale, pues moverte hasta la... Me voy a volver un poco loca. Voy a ir a la ventana, voy a sacar el arco y voy a dispararle al bicho que tiene la piedra. Tiras con desventaja. Con desventaja, vale. Porque estás... Tienes enfrente al... Tienes al menos de cinco pies a la persona a la que quieres disparar con el arco. Ya, pero lo que... Claro, pero si disparo aquí le puedo endiñar a Jarca. Me parece, ¿no? No, no, no. No sé. Ah, pues lo he hecho desde lejos, entonces. Vale. Lo he hecho desde la puerta. Vale. Hecho, entonces. Shortbow. 14. Vale, creo. Un segundito. Ay, que se me ha dado la página. Vale, le das. Vale, ¿he hecho el daño? Sí, tira daño. Yo estaba intentando darle la mano para que lo soltara. Entiendo que no he sacado tan bien como para eso. No. Por lo menos le doy. Uy, eh... Solo el nueve, que el otro es Sneak. Nueve. Nueve de daño. Escucha... O sea, ¿ves como la flecha atraviesa la... El ala membranosa de la criatura. Y como grita. Y sus dientes... Digamos que lo que es la boca se retrae más hacia... Bueno, se retrae más por encima de sus dientes. Los ves más amplios. Muchísimo más grandes. Me he arrepentido, básicamente, nada más echar la flecha. En plan, ¿qué he hecho? Le he dado al demonio. ¿Cómo se me ocurre? Socorro. Y ya está. Este es mi turno. Classic Leoring. Le pego una hoja a alguien y de repente... No, porque... No, es que ha sido como... ¡Espero que se llevan la piedra! Y luego como... Ha echado la flecha y luego instantáneamente ha sido como... ¡Fuck! ¿Qué hago? Vale. Cornelia. Vale. Yo voy a fastidiar el turno de iniciativa de todo el mundo. Lo siento. Con mi manto de majestad. Voy a gastar un cacharrín de inspiración. Mi manto de inspiración, perdón. Para darle a todo el mundo... Cinco puntos de golpe temporales. Vale. Y podéis usar vuestra reacción para moveros hasta 30 pies. Oh, vale. Pregunta. ¿Cuánto dura esto? Los cinco puntos temporales. Hasta que... Les peguen. ¿Hasta que les peguen? ¿O sea, puede durar? Son los primeros en irse. Vale. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Los? No, claro. Si les hacen... Si les hacen 8 puntos de daño... Sí. Pero digo, el tiempo. Temporalmente. ¿Tiene límite de tiempo? Hasta que se vayan o... No se stackean con otros puntos de golpe temporales. Vale. Entiendo yo. O sea, los pueden tener todo el día, por ejemplo. Vale. Sí. Vale. Apuntaos. Mira Telegram un segundo, por favor. Voy. Y podéis usar vuestra reacción, si queréis, para moveros hasta 30 pies. No. Yo me voy a quedar aquí. En este momento. Yo me quiero mover. Muev, usa tu reacción para moverte. Me voy a tirar por la puerta esta. Quiero salir a la calle. Vale. Pues, muévete. Una, dos. Una, dos. O sea, si saltase me haría daño. O sea, no. Un segundito. Sí. Vale. Dime. O sea, quiero saltar. ¿Abajo? Por la puerta. Sí. Pues te digo. Yo voy a aprovechar mientras me voy a acercar. Porque yo sí que voy a utilizar la ventana. Ajá. Ahí o aquí, de hecho. Eh, vale. Eh, si saltas, sabes que te puedes hacer daño. Básicamente he entrado en la zona. Yo voy a saltar. Por reacción. Yo voy a saltar. Creo que me puedes acercar hasta aquí, Adrián. Eh, hace menos tenía el atletismo, Tizu. Creo que se puede acercar. Ah, no, que no es tu turno todavía. Perdón. Cuando sea tu turno, luego lo hablamos. Pero está, se está moviendo, eh. La reacción de... Yo estoy permitiendo a todo el mundo moverse. Ah, que ahora tienes una reacción. Vale, pues, Tizu. Eh, tírame... Eh... Tírame atletismo. No provocaste que es la oportunidad. O acrobacias, lo que prefieras. Tengo un 15. Vale. Te tiras al piso de abajo y caes sobre escombros. Es... No es terrible. No te doblas nada, pero es doloroso. Sobre todo por hacer con los pies descalzos. Quítate dos puntos de daño. O sea, dos puntos de vida. Y... ¿Por qué te rías, Arca? No, porque ha puesto Ares por el chat que se cae sobre el peligro. ¿Y qué más haces? No, yo estoy corriendo hacia la calle. Ah, pero tienes 30. Sí, ya me voy. Sí, ya me voy. Ah, ya está moviendo. No, pero luego ya es tu turno. Luego ya... Está moviendo en mi turno. Vale. Vale. Y sigo con mi turno, porque esto era lo que se estaba dando a los demás. Entro aquí y... Vale. Y voy a... Bueno, y esto lo he hecho pues he tomado un poco de perfume. Pero ahora voy a mirar al bicho que lleva la bolsa, al cosplayer este que lleva mi bolsa. Y voy a intentar meterme en su mente. Y que tire una salvación de inteligencia contra Quintana. Es... Lo que estás haciendo es magia, ¿verdad? Sí. Vale. 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 Vale, esa con 19. Eh... Tira con ventaja. Tiene resistencia... Tiene resistencia mágica. Y este ha sido mi... Mi turno. Vale. Eh... Ahora les toca a ellos que lo que hacen es... Eh... Empezar a volar... Hacia... Hacia la ciudad. Veis que... Hay una... Aunque estéis lejos de los primeros edificios... No están tan lejos. Están a... O sea, es hierba y tierra lo que hay. Pero enseguida empieza... Lo que es el grueso de la ciudad. Eh... A unos 10 metros. Y... Veis que empiezan a sobrevolar por encima de los... De los... De los... De los tejados. ¿Cómo de rápido vuelan? ¿A qué velocidad vuelan? Pues vuelan a... Vuelan bastante rápido. O sea, veis que se alejan... Que les han hecho esos trajes. Vale. Pues... Jarka, tu turno. Pues yo... Voy a... ¿Se ha caído la piedra al suelo? O sea... Espera. ¿Por qué está desapareciendo esa gente? Porque se han alejado volando. Se van volando. Pues na. Pues na. A ver, podéis... Podéis... Podéis perseguirles, ¿eh? Pues les voy a decir... ¡Perseguidles! ¡Me quedo yo con estos! Y voy a... Voy a darle... ¿Qué? ¿Cómo? ¡Yo qué sé! ¡Haciendo magia! Todo es magia, ¿no? Voy a... Voy a pegarles. Voy a pegar el que tengo a la derecha. Y... Magia, ¿no? ¡Stop magia! ¡Stop magia, coño, ya! Me cago en la Virgen. Tenía un 18, pero ha pasado un 4. Así que me he metido la cimitarra en los cojones. No sé. Todo así. ¿What? Nada, no pasa nada. Corto el aire. Xyxca no está muy centrada esta noche. ¡Joder! Es que me cago en el lecho con los patronados. En serio, ¿eh? Esto es 18 y ha hecho con... ¡Syx! Y se ha puesto en el 4. ¡Oh, pobre! A ver, te digo una cosa. Escúchame. ¿Qué? Escúchame atentamente. Bueno, espera. Que le den por el culo. Voy a gastar el Action Search para pegar otra vez. Dale. ¿Qué dices? Voy a decir algo. Venga. No. ¡Vamos! ¡Tú, 4! ¿Para qué estás contando? ¿Qué es eso? Soy fan. He sacado el daño máximo del dado. O sea, me cago en la Virgen. ¿Qué está pasando? Soy fan. Los dados esos de piedra que me has regalado son una mierda, ¿sabes? ¿Seguro que no quieres perseguirlos tú y que les pegue yo? Porque ahora mismo creo que podrías volar con el fuego que echas. No, creo que Cornelia es la que tiene que saltar por la ventana. Dado que... No, no, Cornelia, Cornelia, haz como Senna. ¡Da voltereta! Pero Cornelia no puede volar. Yo soy Lucy, Laura. ¿Tienes más ataques o algo? ¿No puedes hacer nada? No tengo nada, no tengo nada. He gastado el active charge para nada. Vale, pues... ¿Odriel? ¿Cómo de épico puedo hacer esto? Hazlo todo lo épico que quieras, te lo dejo. Porque fallar no falla. Vale, pues... ¿Puedo pasar por encima de Harca, no? En teoría. ¿Se me puede mover hasta aquí? Sí. Sí, puedes. Vale. Al separarme voy a causar un ataque de oportunidad de estos dos. Bien, ¿no? Sí. Así que, pues, si quieres hacerlo, porque voy a saltar. O sea, vais a ver cómo Odiel saca el maul, sale corriendo hacia la ventana y salta. ¿O no? ¡Así no! ¡Lori, ¿qué haces? Un momento. Vale. Notas... Notas... Tienes esto concentrado en el salto. No te das cuenta por la adrenalina, pero... Te han hecho una herida con una daga en el costado. Quítate... ¿Cuántos? Cuatro puntos de daño. Ni me entero, literalmente. Claro, porque me ha dado la otra vida extra. O sea, estoy... Ahora mismo estoy aquí. Sí, también es verdad. Te queda un punto de golpe temporal. Vale, mientras voy corriendo entre la gente, veis como mis ojos empiezan a brillar, mis manos empiezan a brillar y la luz se extiende por todo el mazo. Y prácticamente cuando estoy alcanzando la puerta, todo yo soy luz y caigo. Un segundo. O sea, durante un segundo Odriel desaparece por la ventana y un segundo después vuelve a aparecer con dos alas hechas completamente de luz. En mitad del aire. Y salgo volando detrás de los demonios. Qué fantasía. Loryn está completamente horrorizada. Horrorizada, esto es horrible. ¿Qué está pasando? Yo he ido durmiendo con él dos semanas. Es un ángel. ¿Qué hago? ¿Le disparo también a Loryn? ¿Por qué no lo sabíamos? ¿A qué bicho volador le disparo? Estoy confusa. Voy detrás de ello. ¿Por qué no lo sabíamos? Vale. Voy a hacer... Te voy a conceder que tus alas vayan a la misma velocidad que las de ellos. Gracias. Vale. Así que puedes... ¿Veis como Odriel sale disparado detrás de los diablos? Por encima de los seis vídeos. Bueno, vale. Le toca a ti. Que no ha visto nada de esto. No. No, no. Te he puesto a tiro por un agujero. ¿Qué es lo que me dios? Mi planeta lo necesita. Yo me arrastro por el fango. Tito para tirar grasa a los demonios así del diablo. Mi acción de mover gratis de pícaro. O seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Salgo a la calle. Supongo que veo a Adriel volando. Me imagino. ¿Ves a Adriel volando así? Tengo la pistola del foscuro, la de pólvora. No sé si... No sé si... Tenías balas. No recuerdo si tenías balas. El hombre llevaría munición encima, supongo. Si pretendía usarla. Vale, pues... Sí, tienes la pistola. Pues le quiero pegar un tiro a uno al que lleva la pistola. Adriel. Vale, te digo... Te digo cuánto era la pistola, ¿vale? Un segundo. Veinte partidas después. En plan, no, yo tenía una pistola. Pero le chaga. Le chaga un bollón al pollo, sacas una pistola. Sacar pistola. ¿Qué pasa cuando no tienes proficía en sí con un arma? Tienes que tirar... Solo sumas destreza. Solo sumas la característica. Vale, pues tiras solo con destreza y... Vale, haz una tirada solo con destreza. Tira el pato. Siete. Vale, no, no le das. Escuchas... Te asustas a ti mismo porque no te esperabas el poder de la... El poder de la pistola. Y te llenas de pólvora. Y la bala pasa por ahí. No les... Ni les roza. Te quedas con la pistola en dos. Te atira al suelo, Blanc. ¡Qué mierda! No es mi culpa. Es culpa de la pistola, todo. Vale. No, luego la recojo. Luego la recojo. Igual no. Le toca a los sectarios. Tienen... Tienen los ojos... Brillantes y muy abiertos. Están como enloquecidos. Están histéricos de felicidad. Te van a atacar Jarca. ¿Vale? ¡Que vengan! ¡Que vengan a por mí! ¡Que se atrevan! Oqui doqui. Tira para esquivar Jarca. ¡Uno! ¡No, no! Por suerte es... Ya. Menos mal. Menos mal. Vale. ¿Te da un 15? No. Vale. ¿18? Sí. Vale. Pues... Los fanáticos los ves que tienen sus dagas y intentan acuchillarte con ellas. Enloquecidos. Quitate cuatro puntos de daño. O sea, quítate cuatro puntos de golpe. Bueno, quítate de los temporales. I know. De momento nadie ha salido oído. Gracias al arte. Gracias al arte. Vale. Y le toca a Leorin. Mira, Odriel se ha ido por la puta ventana. Habéis escuchado un fuerte estruendo fuera. Una explosión. Que ha sido la pistola de Tizu, ¿vale? De eso lo habéis escuchado. Vale. Me tienta a asomarme a la ventana, pero es como... Bueno, no quiero saber. Así que me voy a mover aquí, al lado de Jarca. Y voy a sacar la espada corta. Y le voy a rear al Setario. Que entiendo que he visto que están atacando a Jarca, ¿no? Sí. Vale, pues voy a hacer eso. Tengo... Tengo sneak attack porque está Jarca ahí también, ¿no? No, tiene que ser justo en el lado contrario. No, no, no. Tiene porque está amenazando un aliado. Sí, ¿no? No, pero es solo al contrario. Ah, bueno, es para la ventaja. Vale, sneak attack funciona en cualquier punto. Vale, entonces sí, tiene sneak attack. Sí, además eso. Como está mirando a Jarca, le doy... Le doy por detrás. Vale. Por detrás. Tastas. Por detrás. Por detrás. Por detrás. 17. Le das. Vale, pues tiro daño. ¿Con cuánto le has dado? 12. O sea, que yo iba a dar una CA de mierda. No, le he dado con 17. Vale, vale. Con 17. Vale. Y le hago 12. Vale, le golpeas con... ¿Con la espada corta estabas o con...? Sí, con la espada corta. O sea, he tirado el arco, he sacado la espada corta y le he arreado al que le estaba... Sí, ves que se defiende a duras penas con su... Con su daga. Tenéis un forcejeo y... Y consigues herirle. ¿Vas a hacer algo más, Jarca? Digo, le tocaría a Cornelia entonces. Cornelia, vas tú. Vale. ¿Cuál de los dos es el que ha logrado apuñalar a Jarca? Eh... Este. Vale, al que ya ha apuñalado a Leorin. Sí. Sí, en plan, venganza, hijo de puta. ¡Fua! Pues... Me voy a vengar más. Voy a necesitar que tire una salvación de sabiduría contra 15. Vale. Creo que no tienen resistencia en nada. No. No. Bueno, espera. ¿Tiene ventaja en las tiras de salvación para no quedar hechizado o asustado? Creo que esto es asustado... Vamos a verlo. Sí, creo que tiro con ventaja. Vale, da igual. Olvídate, saca un venta natural. Bueno, aún así es mitad de daño. Vale. Eh... Estos son cuatro de daño. Ppsíquico. Salgo desde detrás de Leorin y le digo... Creo que es hora de que dejes de reírte. Y sufre un terrible dolor. Vale. Y no tenía ventaja, de todas maneras. Me parece. ¿Cómo que no tenía ventaja? Porque no causa miedo ni... Ah, vale. Entonces ha sacado un ocho. Lo das. Ah, entonces recibe ocho de daño. Sufre mucho dolor. Y tiene que usar de inmediato su reacción para alejarse de mí todo lo que pueda. Vale, pues... Ahí hay una ventana. Yo solo digo eso. Vale, ves que... Pero... Vale. Todo lo que pueda sin hacerse daño, entiendo, ¿no? No lo sé. Eso ya depende de ti. Debe utilizar su reacción. Si la tiene disponible para moverse tanto como le permita su velocidad, alejándose de mí. Creo que no la tiene disponible, ¿no? No se tira... No, lo dice. No se tira por un... No se tira ya. Pues se aleja hasta la ventana. Pero sí que provocaría un ataque a oportunidad de Leorin. Ah, Leorin, sí. Y tú y yo. Pues entonces... Tú y yo también, Cornelio. Y mío, pero yo no... Sí, pero yo no... No usas armas. Vale, pues le ataco... Y está sufriendo terrible dolor. Ataca. Vale, pues le ataco con la espada otra vez. Y... A ver, no estoy intentando matarle... A Solwave. Pero bueno... Yo que sé, son satanistas, no me que polladas, así que... 15. Le das. 10 de daño. Le he hecho 19 en total hasta ahora, creo. No, le he hecho... Vale, ves como el secretario intenta alejarse de vosotros, pero al hacerlo se topa con la espada de Leorin. ¡Ondelas! Y con un giro... Con un giro acaba... Acaba tirado en el suelo, agarrándose las heridas, totalmente paralizado. Ah, ahí te quedas. ¡Jarga! Pues yo voy a intentar... Venga, tú puedes, Jarga. Voy a intentar pegar... Al señor que me ha pegado antes, el que ya acaba de pegarle el Leorin. Voy a tirar con el lado de plástico. Y además voy a hacer hoja de llamas verdes. ¿Pero le vas a matar? Ahora sí, yo voy a matar. 24 si le doy, supongo. Y le sumo... Son 11 de daño. Al señor que ya estaba tocado. Y hoja de llamas verdes, Ares, es un de 10. No, espera. Ro, Ro, este está caído. Está... Fuera de combate. Ah, claro, por eso es... Perdón, le digo que se come 11. Y hoja de llamas verdes nada. Ah, claro, por eso te estaba diciendo, Rocío, que si lo ibas como a rematar, porque ya estaba... No, 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 pensaba que no había caído. Vale, 11 de daño, ¿no? No, sí, sí, por eso me había extrañado. De hecho, este le voy a apartar. Podéis pasar por encima de este. Porque será terreno difícil. Es terreno difícil, pero... Porque está él, pero podéis pasar por encima. Una X, sale. Sí, en plan... Ya está. Vale. Y a la 11 de daño le he metido así en la punta de la cimitarra, donde le quepa. Vale. Odriel, tú escuchas... Bueno, tú sales volando con tus majestuosas hadas de luz por el cielo de la ciudad en persecución de los diablos. Los diablos al principio no son conscientes de tu presencia, pero cuando escuchan el estallido a sus espaldas de la pistola de Tizu, se vuelven y cuando te vean aminoran un poquito el paso, confusos, porque lógicamente no se esperaban que un ser celestial saliera en su búsqueda. Continúan volando, pero les alcanzas, al menos al que va más rezagado. Pues le voy a pegar. Vale. ¿24? Hombre, le das. No, ¿verdad? Sí. Oye, que no, a lo mejor el bicho es mega fuerte. Le das, le das. No, pero yo antes le he dado con 17. Vale, 14 de daño. Acuérdate que tienes tu castigo divino, ¿eh? Sí, el smite. Sé que tengo el smite también. Vamos a hacerle 14 de momento. Vale, estás dando... Vas con el martillo, ¿no? Estás dando con el martillo. Voy con el martillo. O sea, los ojos me brillan. Yo todo soy cejitas ahora mismo. Le doy y encima tengo daño radiante. Así que, digamos que la luz se concentra en el golpe y estalla al darle el porrazo. Vale, espera. Espera, déjame una cosilla. Es contundente el martillo, ¿sí, no? Se entiende. Sí. Sí. Vale. Pues le haces la mitad de daño, entonces le haces 8. ¿Ves que el martillo se hunde en la espalda de la criatura? Que cede hacia abajo y consigue elevarse. Ligeramente otra vez. ¿Puedo ver quién es el que tiene la piedra? Es el que está más lejos de ti. Es el primero. Es el primero. El que lidera la marcha. Vale. Tizu. Voy a sacar el arco corto, frustrado con la pistola. No sé si llego. A ver, ¿cuánto llega el arco? ¿Son 90 pies? ¿120? Algo así, ¿no? 90 pies sería 18 casillas. No, es... ¿Cuánto es el arco? Es que no recuerdo. Te pregunto. A ver, lo estoy mirando. 80 pies en el rango normal y 320 con desventaja. Ah, bueno. Llegar y llega. La cosa es... Espera. Una pregunta. Porque esto creo que está... Esta forma de que está redactado no lo entiendo muy bien. Las diablos tienen resistencia al daño contundente de ataques ni mágicos, que es no mágicos, ni hechos con armas de plata. Eso está fatal redactado. Sí, o sea, entiendo que... A ver, contundente... Sí que sí, es el contundente normal. En este caso hubiera tenido resistencia a la parte del marquillo, pero no a la parte del daño radiante. Vale, ¿y cuánto le era el daño radiante? Cuatro. O sea, en total serían nueve en vez de ocho. Vale. Vale, gracias. Eso es. Sí, está redactado con el orto eso, ¿eh? Sí, es un poquete, la verdad. Felicidades que lo haya redactado. Algo que también tenga resistencia al daño radiante, que eso ya. No, no, eso no tiene... Hombre, siendo un demonio no creo que tenga resistencia al daño radiante. No, no tiene resistencia al daño radiante. Igual tiene estudios el demonio. Igual tiene estudios. Igual es concurso. Vale. Tizu, tú puedes disparar. Están... Ahora mismo están a 40 pies de ti. Ah. Voy a usar la gratuita para moverme seis casillas hacia adelante. Vale. O sea que me quedaría a diez. Imagino que me quedaría debajo de donde están... Podría el día ellos peleando. Y voy a disparar con el arco corto. Vale. ¿A cuál de ellos? Preferiblemente al que lleve la piedra. Si es que puedo ver cuál tiene la piedra. Tira percepción. Ahí se salve. Si no, aleatorio. Percepción. Vifia. Vale. Tiras aleatorio. Disparo con el arco corto. Tengo 16. Vale, le das. Tiro daño. Seis punzante. Vale, un segundo. Que voy a ver a cuál das. ¿Qué he hecho con mi dado de seis? ¿Qué he hecho con mi dado de seis? ¿Cuál? He echado uno en rol venda. Ah, aquí. Ah. Vale, pues... Vale, ¿cuánto daño le habías hecho? Seis. ¿Es perforante? Sí. Vale, pues le haces tres. Es como la flecha sale y atraviesa la membrana del... ¿Por qué la hace tres? Tiene resistencia. Tiene resistencia perforante. A no ser que leateques con plata. Ah, también tiene. Pensaba que era... Que era... Joder. Tizu, tienes dagas de plata. Que un día dijiste, voy a hacer dagas de plata por si algún día peleamos con demonios. Y no llegas. Pero están volando. Es para apuñalar. No voy a andar tirando dagas por ahí. Tíraselas así. Menos segundos de plata, ¿no? Mira, metes la daga en la pistola. Sí, claro. Gira disparas. Perfecto. ¿Qué puede salir mal? Nada. Vale, pues... Le toca al sectario... Que... Se lanza sobre ti, Jarca, una vez más. ¿15? No. ¿14? No. Pues no te da ninguno de los dos ataques. No da 14 tampoco. Ya, bueno. Sí. Leorin. Vale. Pues me voy a mover uno para acá. Y voy a atacar al que está atacando Jarca. Para terminar de tumbarle también con el otro. Con... Si más, le doy normal con la espada. Y tengo Sneak. Sneak, Sneak. Así que primero a ver si le doy. Va, 11. No. 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 No le das. La imagen nada. Está el otro en medio. Está difícil. Pues, Cornelia. Vale. Pues yo os voy a dejar aquí. Voy a venir por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde aquí veo... Les veo por la ventana. Entro con las palomas. Le doy así una patada a la puerta. Mis piernas de parkour. Desde aquí veo por la ventana. Choncos. Cornelia. Sí. Sí, les atinas a ver un poco. Están bastante lejos. ¿Como a cuánta distancia? Pues de ahí estarán a más de 40 pies. Porque están... O sea... ¿Dónde está la regla? O sea, han salido hablando en diagonal hacia allá. Ah, pensaba... Ah, es que pensaba que habían ido hacia acá. Ah, no. Ni hacia abajo. Ni hacia abajo. En ese caso no. En ese caso me pongo aquí. Ah, vale. ¿Encima del pavo? Sí. En el piso. Le digo. Perdona. Es que no me importa si mi amigo es un ángel. Y me asomo a la ventana. Y desde aquí sí le he estado más cerca, ¿no? Sí. Pues... Lo primero que voy a hacer... Lo voy a asomarse a la ventana. Bueno, espera. Desde ahí lo estandrás... A 40 pies. Me vale. Vamos a ver. Bueno, espérate. Igual no me vale. Sí. Me asomo a la ventana. Y digo. ¡Odriel! ¡Odriel! Y como si no lo supiera ya, le digo. ¡Que tienes alas! Y le doy... Y... Y le doy inspiración de bardo. Eso es un D6, ¿no? Sí. Sí. A una tirada de D20. ¡Que tienes alas! Oye, le estáis peleando por el bicho. Agnete, escucha. Y esta es mi acción adicional. Y como mi acción, voy a... Voy a... Mirar contra el que se está peleando. No, no voy a hacer eso. ¿Qué alcance tiene? Este conjuro, tengo. Del que solo me queda un uso. Y es malgastarlo porque tiene ventaja. Pero no puedo hacer nada más. Así que lo voy a intentar igual. 60 pies. Lo puedo usar. Es esta 40 pies, el que está más alejado de mí... O sea, más o menos... El que está más alejado de mí... 45 pies. Vale. ¿Puedo ver yo desde aquí haciendo una tira de apreciación cuál lleva la bolsa? ¿A la bolsa? Tira. No creo. Pero bueno. Es una dificultad muy alta, eh. He mispiado yo también. Vale, pues nada. No es nada. Vale. Les voy a hacer al azar... Eh... A uno de los tres, a ver si es cierto. Sí. Eh... Fuerza Fantasmal. Vale. Eh... Que tiene que tirar con ventaja... Inteligencia. Sabotín de Inteligencia. Eh... ¿Con ventaja? ¿Por? Sí, porque tiene resistencia contra la magia, ¿no? Eh... No. Sí. Antes han tirado con ventaja. No, lo que tiene es... Eh... Resistencia contra los oscuros. Saren. Es verdad. Eso, perdón. Tiene resistencia contra la magia. Sí, sí, sí. Tan sabe que solo tenía resistencia... Nada, que me he liado yo. Sí. Eh... Vale. Eh... Inteligencia. Ha sacado un 10. Máximo. Vale, pues falla. Uno de los tres... Sí. Tira al azarcal, supongo. Sí. Eh... Bueno, supongo que no se lo haría... Al que contra el que está peleando a tirar... Porque se está peleando con él. Uno de los otros dos... Sí. Eh... Siente la... O sea, tiene la ilusión que trata como real... De que tiene grilletes de varias toneladas... Que le están haciendo caer. Eh... ¿Eso le da algún estado? Eh... Para él son reales. Vale, pero... Pues supongo que no puede volar con ellos. Eso es lo que te quiero decir. Vale, pero digo... El hechizo indica que provoca algún estado... Asustado o lo que sea. El hechizo indica... No, el hechizo indica que para él son reales. Y ya está. Se tiene que intentar hablar de ellos antes de... Eso es. Vale. Eh... O sea, de forma real no dificulta en su juego. Pero él cree que dificulta en su juego. Vale. Eh... Se para en seco. Digamos que en este turno... Se va a mover a la mitad de velocidad. Vale. Eh... Y funciona durante un minuto. Mientras dura mi concentración. O tiene que usar una acción... Para investigarlo. Es una prueba de... Es una sacerada de investigación. De acuerdo. Vale. Eh... Jarka. Ya estás en mi cama. Dígame. Te toca. El señor este como de tocado está. Oh... Está tocadito. Pues lo voy a tocar más. Pues... 12. ¿Le doy con 12? No. La dificultad es 13, Rocío. 13. Pero yo sigo sacando 6. Y 4. Pues cambio de dado. ¿Le has gastado? No. O sea, he cambiado de dado. Sí, ya he cambiado de dado. Esto es terrible. Pero bueno, nada que no supiéramos. La gata se ha quitado el body entero. ¿Puedes venir y ponérselo, por favor? Sí. Porque aquí atacar no... No sirve de nada. Así que voy a... Voy a vestir a mi gata. Vale. Odriel. No, espera. Mierda, soy idiota. En algún momento he quitado las... 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 Las iniciativas de los... De los demonios. Siguen alejándose. Eh... Los tokens. Igual. Sí. Eh... Odriel y... Los demonios... Empiezan a estar... Están ya lejos de... Vuestro alcance. Ahora están... Ahora mismo solo están al alcance de Odriel. ¿Vale? Hay uno que está paralizado. Bueno. Uno de ellos puede estar más a vuestro alcance. Que es el que se ha quedado... El que tiene los grilletes de mentira. Y... El resto están ya volando por encima de los... Y... Está dando de todas con Odriel, ¿no? Eh... Sí, pero siguen avanzando los dos. Están ya por encima de los... De los tejados. Eh... Odriel. Tu turno. Pues le voy a enviar otra vez. Y esta vez... Voy a hacer un smite. Bueno, primera vez si le das. ¿17? Sí. Vale. De esto la mitad... Que entiendo que es... Ah, no, espérate, espérate, espérate. Que vuelvo a tirar. Porque he sacado un 1. Pues son 5 y 3, 8. 8 y 3, 11. 5 más 4... 9 de daño. Y el smite que son 2 de 8. Eh... Te he dicho antes... Creo que contra Fins es 1 de 8 más, eh. Mirolo a ver. Es verdad. Sí, 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 es cierto. Tienes tu razón. 15. Pues 15 más... Lo de antes que eran 11, ¿no? Pues... 26. 26. Vale. Eh... Forcejeas con él en el aire. Eh... Os quedáis un poco rezagados. Empezáis a dar vueltas el uno sobre el otro. Se te agarra el martillo. Eh... Tú le intentas empujar para que se suelte. Finalmente cuando consigues soltarle... Eh... Tienes un poco rezagados en su boca. Y... Como... Como gotea. O sea, como... Como sale de ella mientras se cae. Y... Se choca contra un tejado haciendo un agujero en él y... Y... Incrustándose... En... En el tejado de una de las casas que está debajo del hueste. Y... Mi acción... O sea, de movimiento sería pues intentar perseguir al otro. Pero bueno, no creo que llegue ya. Porque encima me he entretenido peleando. Pero yo intentaré perseguirlo. Eh... No, pero puedes seguir persiguiéndole. En algún momento parará. Sí, sí. Eso voy a intentar. Sí, sí. Tú sigues persiguiéndole. No hay problema. Eh... Tizu. ¿Qué plan tienes? Eh... Acá ha ido... Bueno... ¿Puedo volver a tirar a perfección? Sí. A ver si alguno de los cientos que están volando... Pues... Acabo un 23. Vale. Eh... ¿Quieres mirar quién tiene la...? Sí. Vale. No es el que se ha caído. Y no es el que está rezagado. Vale. Es el que está alejándose. Y el que va... El que va más rápido de todos... Eh... ¿Se ve a qué casa va? ¿O en qué dirección va? ¿O...? Eh... Sí. Puedes... Puedes intentar perseguirle por las callejeando. O subiendo por los tejados. Pues voy a dedicarme solamente a eso. A intentar... No le voy a alcanzar porque él vuela. Pero quiero ver... Si aterriza, dónde aterriza. O en qué dirección va a la terriza. Vale. Eh... No hace falta que tires. Digamos que... Te tomas tu tiempo para ir seguiándole por ahí y ya... Luego volvemos a eso. ¿Vale? Vale. Eh... Eh... Sectarios... Eh... Dado que no está Jarca... Sí, dado que no está Jarca va... Bueno, no. A ver, estoy aquí, te digo. Vale, me dices. Va a intentar atacar a Jarca. Otra vez. ¿12 no? No. ¿23 sí? 23 sí. Vale, pues... Eh... TC4 de daño. Vale, veis que es el... El sectario y Jarca siguen forcejeando. ¿Leorin? Estoy un poco preocupada porque no hay Tizu. Así que... Voy a mover... Voy a ir a buscarle. Voy a bajar. Así que voy a usar mi turno para moverme. Dos. Tres. ¿Cuánto me puedo mover, Íñigo? Sí. Tres casillas. Si corres... Si corres, doce. Cinco. Seis. Ah, pues voy a correr. Tres una acción gratis de ti, Caro, que te regalan un movimiento más. O sea, que podrías mover... Pues seis. Diez siete. Bueno, pues me muevo a dieciocho... Voy a donde Tizu. Hasta donde llego. Me da para bajar las escaleras. ¿Y para salir? Eh... Cuántas casillas, no lo sé. A ver, hasta aquí al seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Yo estoy aquí. Yo grito, Tizu, Tizu. Creo que llegas hasta aquí. Sí, creo que sí. Y bueno, me asomo a la puerta en plan, Tizu. No oyes nada. Y Tizu tampoco... Yo creo que al tener en cuenta que está por el otro lado del edificio, no... No, no, ya me imagino. Vale. Cornelia. Vale. Estoy preocupada. ¿Me vuelve a tocar? Sí. Vale. Ya no puedo hacer nada respecto a... Odriel y los cosplayers, así que... ¿Qué? Supongo que me vuelvo hacia... Es que... Veo que Jarka se está esforzando mucho... Y no... Y no quiero yo llegar... Y robarle la gloria. Así que... Voy a decirle... Vamos, Jarka. Confío en ti. Yo sé que tú puedes. ¿Ves? Esto ya está. Solo queda... Solo queda uno. Puedes con ello. Y le voy a dar inspiración. Sí, porque... A Jarka. A ver... ¿Le podré dar ahora? Bueno, en tu turno. Le doy... Le doy inspiración a Jarka como... Acción adicional. Y... Ese es mi turno. Pues ahora son los demonios. Me les tomo... Me sigo sumado a la ventana a ver si veo... A ver si... Mirando la luz que es Odriel alejándose. Mientras estoy como una madre... Diciéndole a Jarka que sí que estoy mirando lo que hace. Y que lo estoy haciendo muy bien. Pero es que... Al amigo le han salido alas. Están muy lejos. No... Ya ves poca cosa. Ves que... Ves que uno ha caído en... Y levantando una marea de polvo en uno de los tejados. Y ves a lo lejos el brillo de las alas de... De... Odriel que se siguen alejando. Van muy a ras de los tejados. Y les vuelve a tocar a los demonios, me parece. A los diablos. No, me toca a mí. No, es que... No, primero son los demonios. Ah. Que iban después de mí, pero... A los toquen. Se les ha borrado la misma. ¿Qué tengo que tirar? Investigación era, ¿no? Eh, sí. Investigación va con inteligencia. Si no lo tienen, es inteligencia. Vale. ¿Qué hace? ¿Qué dificultad? Perdón, pinta. ¿Eh? ¿Jesús? Pinta. Vale, nada. El diablo al que has hechizado sigue moviéndose a... Espera. Claro. No. Nada, el diablo al que has hechizado sigue... Sigue moviéndose despacio. Lo único, ¿eso sería resistencia a la magia? ¿Hubiese tenido ventaja? No, pero el... No, porque la ilusión ya... Ya... Ya ha tenido efecto. Esto es investigar la ilusión que ya tiene efecto. Vale. Pues nada. Sigue rezagado. Sigue alejando, pero sigue más rezagado que el resto. Vale. Eh, Jarca, creo que tienes ventaja o te habían dado un dado, Ares. No, he dado inspiración. Claro, inspiración. Pero el gato está guiándola. Gato, por favor, ¿qué estás haciendo? Márchate. Gracias. Voy a intentar acabar con el tío ese que queda. Vamos, dados. Venga, va. Sí. Con un... Con un... 19 si le doy. Sí, le das. Y de daño son... Eh... 11. 12. No. 12. Vale. Eh... Consigues quitártela de encima. Y... Le golpeas, le dejas inconsciente. Se cae contra... Se golpea... O no, vas a... ¿Está haciendo letal o contundente? O sea, o... O no letal. Iba a hacer letal. Vale, pues haces letal. Vale, pues le... Le corto el cuello y pinto las paredes con la sangre. Vale. Ya no tenéis amenazas en la... En la torre. Sí, ahora solamente tenemos que echar a volar. A volar, cupo. Eh... Pues... Le toca a Odriel, que él sí que está en persecución todavía. O sea, él sí tiene amenazas. Yes. No sé si... Bueno, yo estoy persiguiendo a este, tú dirás. Eh... Odriel... Eh... El que va por delante tuyo, desaparece entre los callejones. Le pierdes la pista. O sea, deja de volar. Desciende. En lo... En el tejado. Y... Desciende a un callejón estrecho. Y cuando sobrevolas por encima, dejas de verle. Eh... Cerca tuyo está el que está rezagado. Cerca mía, ¿y qué? El que está rezagado. Eh... ¿En qué zona estoy, por lo menos? Me quiero quedar con la zona, aunque sea. A ver... Te mando el mapa... Bueno, da igual. Luego me la dices, pero para que... En plan... Quiero saber más o menos en qué dirección iba y por dónde se ha parado. Eh... Sí, bueno, no te preocupes que eso es... O sea, te digo... Vas a saberlo. Por eso digo, con que... O sea, como que me fijo. Y ya luego me lo cuentas. Vale. Vale, pues... Voy a ir a por el rezagado. Llego bien, entiendo. Eh, sí. Va a la mitad de tu velocidad, además. ¿Y está en el suelo? ¿O está...? No, está... 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 Moviéndose, pero como muy torpemente. Está en el aire. Vale. Cerca de los tejados. Pues le voy a dar... Y quiero derribarlo. O sea, le voy a pegar... No, no le... Bueno, puedo tirar el de seis. Derribar, no sé cuál es la maniobra de derribar. ¿17? ¿Puede mirar a alguien? Bueno, lo... Derribar... No sé si será... Atletismo. Eso es. Ah, vale. O sea que empieza pues... Sí. No, no, no. He intentado derribarle, pero se ha acabado un 8. Así que... No, pero antes has hecho una tirada. ¿Te vale la de antes? La primera que has hecho. La del ataque. Claro. ¿Ah, sí? Pues, eh... Réstale el ataque y súmale el otro. 17. Malalutismo. 17... Vale. La idea es con el maul intentar derribarlo. Vale, le derribas. De das con el maul, le derribas contra... Cae igual que el otro, contra los tejados. Al aterrizar en el tejado, arrastra con su cuerpo varias tejas y deja un surco en el tejado. Quiero dejarme caer con él. O sea, la idea es como... Vale. Pararlo en el suelo. Vale. E intentar inmovilizarlo, si puedo. Vale. Eso creo que tendrías que hacerlo la siguiente vez. Ajá. Vale, ¿el resto qué hacéis? Ah, creo que me toca a mí ahora, pues. Es que tal los turnos porque hay cambio de... Bueno, sí, no. En verdad, ya... El resto ya no están en combate, así que te dejo inmovilizarle. Intenta inmovilizarle tirando un dado, por fin. ¿Es fuerza o un tirón de 20 a carreros? Creo que es fuerza. Eh, 13. Vale, a ver... Vale, ha sacado un 3 más... Nada más, mierda. Eh, le inmovilizas. Le tienes sujeto con el... Se entiende que le tienes el... El mango del... Sí, con el maul enganchado. Sí, vale. Tienes inmovilizado sin problemas en el tejado. Vale, ¿el resto qué hacéis? Yo estaba siguiendo a Tizu, que estaba un poco apurada porque no sé a dónde cojones ha ido. Y he salido y estoy mirando alrededor en plan, Tizu, Tizu... O sea, me imagino, porque conociendo a Tizu, que ha ido detrás de los bichos. Y pues me asomo en plan, a ver dónde cojones. Y pues me asomo en plan, a ver dónde cojones, a ver dónde cojones, a ver dónde cojones, a ver dónde cojones, a ver dónde cojones. ¿Qué es la expresión? Antes o después. Antes o después. Antes o temprano. No, antes o temprano, no es. Hoy he dormido poco, lo siento. No, no, no es tan difícil. Sigo brillando, ahora mismo. Sigue, sigue brillando. Yo, yo pongo el brazo así, para parar a Tizu, en plan, no vamos a acercarnos, vamos a mirar desde aquí. Me vais a ver, o sea, estoy prácticamente encima del demonio, brillando todavía. O sea, esto es horrible, no te acerques, Tizu. Es peligroso. Pero brillante. ¿Qué? Brillante. No, brillante por una vez, mal. No te acerques. No te acerques. Vale. Y le tengo la mano así como en la cara, porque Tizu es como pequeño, y le tengo así como, no te acerques. No mires, no mires, hijo. No mires, no mires. Es demasiado tarde, madre. Ya me he convertido. No puedo más con esto. He metido la pata de las gafas en la taza. No estás. Y eso. Y eso. Así estamos. Vale. Traver. Traver. No sé si puedo o qué. La gata ya se ha sacado el body otra vez, Ro. O sea, la parte de adelante. Yo no sé cómo la estás atando, pero estás atando muy mal. Nada, es ese body que está mal hecho. Bueno, luego hablamos. Vale. Entonces entiendo que os encontráis y acabáis encontrando a Odriel. Os encaramáis en los tejados. Mientras tanto, ¿tú, Odriel, haces algo con el diablo o simplemente los retienes? Quiero preguntarle, en plan, con toda la rabia realmente, Odriel ahora mismo sí que impone un huevo. Entre que está brillando y que claramente se le ve cabreado. Por eso no mires, Tizu, no mires. Entonces, ¿para qué queréis la piedra? ¿A dónde la lleváis? Pregunta, ¿qué idiomas tienes? En realidad tengo slots de idiomas sin cubrir. Hombre, pero ya vas a saber demoníaco. A ver. No, demoníaco no. Hablo celestial, humano, bueno, común. Bueno, de su boca salen como unos chirridos y unos ruidos que te dan dolor de cabeza. Está hablando en un idioma que no comprendes. Probablemente infernal. Y además Odriel no aprende. Aún así probablemente te esté insultando. O sea, estamos con él. Estamos viendo esto. Sí, estamos ahí, estamos viéndolo, claro. Esto todavía no, porque esto ha pasado justo cuando lo he movilizado. Pero... Ah, vale. Sí, Odriel, no consigues hablar con él. Quiero memorizar los sonidos que hagan. O sea, para luego repetir. ¿Cómo no los puedes repetir? Claro, los puedes repetir. Es Kenku. Pero esto está sucediendo, todavía no habéis llegado. Estáis bastante lejos, estáis como a 40 pies. Vale, vale, pues ya llegaremos. Tienes varios turnos para actuar antes de que se te acerque el resto. Si quieres hacer algo que no sea mantener, es bonito. Sí. Un segundo, déjame... Es que... Vale, pues... Claro, pero es que me tiene que entender. Puta mierda, no sé si me entiendes realmente. Es que estaba pensando en hacerle un... Command, en plan... O sea, que tenga que hacerme caso sí o sí. Pero no sé si me entiende. Los sectarios le estaban hablando, eh. Creo. Ah, es verdad, pues se me ha dicho que... Bueno, todavía no hemos llegado, Ledric. Todavía no hemos llegado. No, no, pero es verdad, es verdad. Pero Naikari lo está diciendo a Rafa. Sí, 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 pero... Probablemente se entienda. Se está haciendo el loco. Exactamente. Así que le voy a... Le voy a... Voy a gastar un... Un slot y voy a decirle que me responda. Para que yo lo entienda. En plan... Respóndeme. Te vuelve a hablar... Te vuelve a hablar... Esta vez... Los sonidos son diferentes, pero sigue siendo infernal. Ya te digo yo, no sabe hablar, no sabe hablar común. Ya, pero bueno. Solo se va a hablar infernal. Pues me voy a quedar ahí reteniendo, en plan... Y poco a poco la luz se va a ir apagando. O sea, seguramente para cuando lleguen Tizu y... Y Leorin esté la luz prácticamente extinguida. Hubiera sido guay que llegase Tizu y en plan... Y se pusiera a hablar en infernal porque supiera infernal el puto pollo. Ya. Siempre han sido los ojos rujos. Resulta que es un sectario de Asuna. ¿Qué vas a hacer con el demonio? No sé, ¿qué deberíamos hacer? Hombre, pues igual te lo matas y eso. No, no. ¿En plan es un demonio? No, no, te espero. ¿Nos puede decir dónde se ha llevado el otro la llave? Ah, vale. ¿Dónde te has llevado la llave, cabrón? Pues voy a noquearlo. Si no, o sea, si como veo que no lo va a responder... Sí, hace sonidos, hace... Pero no, no entendéis. Porque nadie aquí tiene infernal, ¿verdad? ¿Pues ahora Tizu no está escuchando los sonidos? No. Ahora Tizu sabe insultar en infernal. ¿Le puedo dar una hostia solamente para noquearlo? No en plan matarlo. Ah, sí. Te lo dejo hacer gratis. Pues voy. No sé infernal. Esa dracónico, ¿por qué es el dracónico? Para hablar con... ¿14? Bueno, entiendo que le doy, porque lo tengo justo, pero... Con el dracónido de... No, pero sí. Creo que te he dicho que lo haces, y no. De la librería. Ah, pues ya. Sí, sí, no lo haces gratis, sí. Vale, vale. Bueno, ¿creáis que esta cosa podemos venderla? Ya que no tenemos piedra, llave, ni nada. ¿Estáis bien? ¿Necesitáis? ¿Os habéis hecho daño? No. No, ni un rasguño, la verdad. ¿Jarka y Cornelia están bien? Sí. Cuando... Sí. No, cuando nos hemos ido, yo ya había noqueado a uno de los dos y quedaba otro malherido. No creo que... Es que estaba preocupada por ti, Zu, y tú te has tirado por la ventana, y voy a ignorar esa parte. Vamos a esperar a que... Deberíamos atarlo y inmovilizarle las alas, desde que pueda despertarse. Tú, pero no es mejor que... En serio, yo ya sabes cómo soy, pero que lo mates, que es un demonio. No se supone que queríamos recuperar la llave. Sí, pero coño, ¿pero qué vamos a hacer si no hablamos su idioma? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Lo vamos a llevar a la taberna? ¿Y lo vamos a dar de comer? ¿Qué vamos a dar de comer? Perfecto. ¿Podría él? ¿A lo mejor alguien sabe demoniaco? ¿O hay alguna forma de rastrearlo? Yo no quiero llevarme eso. Ahora bien, tú verás. ¿Me ayudas a arrastrarlo de vuelta? Por lo menos al mohino. Sí, vale. Nos arrastramos el demonio de vuelta. Pues nada, coge otro demonio de vuelta. Vale, el otro demonio sabes por donde ha escapado, ¿eh? Sí, sí. Ah, pues no deberíamos perseguirlo entonces. Yo no he conseguido ver desde las alturas. Y era bastante rápido. Pero, o sea, ¿no sabemos para dónde se ha ido? Tidadme percepción. Ya estamos tan cerca. Trece. Nueve. Veinte. Vale. Te explico un poco en plan. Lo he visto por ahí y tú ya lo dices, venga. Leorin, tú afinas tus oídos y empiezas a escuchar a lo lejos unos gritos. Oigo gritos de gente que está viendo un puto demonio y está gritando por ahí. Vale. Vamos. 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 Pues corro. Corremos para allá. Jarca y Cornelia, entiendo que también se leís para allá, ¿verdad? Sí, cuando me doy cuenta de que ya está todo. Vale. Pues, Jarca y Cornelia, vosotros vais por los callejays, no subís por los tejados. Y Adri, Leorin y Tizu bajan desde los tejados hacia la calle. Y iniciáis la persecución del diablo que lleva consigo, en teoría, la Piedra de Golor. Y aquí lo vamos a dejar por hoy. Menuda nochecita, ¿eh? Pronto se nos tiene que hacer de día. Ya. De hecho, prácticamente ya, porque fuisteis a las... ¿A qué hora fuisteis al cementerio? ¿Las dos de la mañana? Sí. Volvisteis a casa, bajasteis hasta el molino y... ¿Las cuándo? Pues eran como las cinco o seis, sí. Sí, estará empezando a amanecer. En verdad está empezando a amanecer. La gente ya está abriendo los negocios. Bueno, está yéndose ya a trabajar. Hombre, por eso hay gente gritando, porque se está cruzando con el bicho. En plan, no sabes, de tu casa todo dormido, en plan, us, toca abrir ahora el bar, qué pereza, y te encuentras con eso de frente. Pues ha estado muy guapo, Adri, lo de las alas. Muy, muy guapo. Sí. Sí, ha molado, ha molado. Ha estado guay que esperases a este momento para hacerlo. Mola, muy guapo. Sí, ha merecido la pena, ¿eh? Ha merecido, ha merecido la pena. Está muy guay, muy, muy guay. Lory quiere borrarlo muy fuerte de su mente, en plan, ahora vais por la calle y te mira como de reojillo. Madre mía, ¿qué va a hacer? Se va a sacar, qué mágico se va a sacar ahora. ¡Le va a salir otro brazo! Así está, Lory. Una moña brillante en la cara. Te mira mazo de reojo mientras corres en plan, madre mía. Cosas raras. Ya tendréis tiempo de hablarlo. Yo creo que la impacta aún más que el hecho de ver demonios, porque demonios ya habrá visto. Pero Driel, tirándose por la ventana y saliendo volando, se como... No sé si serán... Bueno, claro, Lory y tú los has visto porque sabes que existen. No sé cómo de culpables son. Creo que Tizu y yo nos hemos metido algún día donde no debíamos, vimos esto y dijimos ¡Nope! A ver, ya conocíais también un bicho de ojos raro. Sí, yo creo que este par tuvieron una aventura muy turbia hace tiempo, que han ido borrando de sus eventos. Porque nos hemos... ¿De la que nadie sabe cómo sobrevivieron? Sí. Ni ellos siquiera. ¡No se acuerdan! Vamos a ver. Ay, estoy muy contento. Hay diablos... Estoy viendo las fotos de los diablos, hay diablos muy... muy raros. Ya me imagino. ¿Qué existís? Vale, pues nada, aquí lo vamos a dejar. Espero que os lo hayáis pasado bien, yo me lo he pasado genial. Nos vemos la semana que viene. ¿Conseguirán la piedra de Golor? ¿Dejarán escapar al diablo? ¿Qué opinarán los personajes de las alas de Odriel? ¿Seguirán siendo sus amigos? ¿Le preguntarán cosas? ¡Veremos! ¿Habrá preguntas? ¿Pasarán cosas? ¿Quién sabe? En fin. Hasta la próxima.